Bienvenidos al nuevo Central Plus, la fuente de información líder en Colombia sobre televisión, radio, cine y prensa escrita. Todas las novedades, las entrevistas y la opinión están aquí. Central Plus, evolucionamos para darte más de lo que te gusta. A esta hora comienza la hora central en Central Vlogs, la actualidad de nuestra televisión, radio, prensa escrita, los deportes, el cine, todo en un solo espacio, el mejor entretenimiento en la hora central. De Central Vlogs, sean todos bienvenidos. Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos una vez más a una nueva edición de la hora central. Esta noche los acompañamos nuevamente aquí, complacido de estar con ustedes en esta noche sabatina de hoy, 30 de abril de 2022, Día Internacional de los Niños y las Niñas. Me placer saludarlos a esta hora. Saludos para todas las personas que nos reciben a esta hora en todos sus dispositivos móviles, celulares, smartphones, tablets, computadores a lo largo y ancho de Colombia. Y también a nivel internacional para todas las personas que nos reciben a Argentina, México, Perú, España y a todos nuestros fieles seguidores en cada uno de sus países. Gracias por recibirnos. La invitación es para que nos reporten desde qué lugar se encuentran en estos momentos sintonizando la hora central de Central Plus. Más adelante iremos con los saluditos. Por ahora voy a recibir, como siempre, nuestra mesa de trabajo de esta noche al señor Drake Camacho. Buenas noches. Buenas noches compañero a usted, a Quique Mojica, a todos los oyentes y seguidores que nos escuchan cada ocho días. Ahí sintonizándonos ahí, que somos el programa número uno preferido de las redes sociales. Claro que sí, llegó la hora central en esta edición sabatina del sábado 30 de abril del año 2022, último día del cuarto mes. Pues ya definitivamente ya no va más este mes de abril y nos preparamos para recibir el mes de las madres, el mes de mayo. Claro que sí, ya en contadas horitas ya estaremos recibiendo el mes de mayo. Bueno, pues le pido un poco, un poquito disculpa a los oyentes si tengo la voz un poquitico rara, es que ando un poquitico enfermo de esta gripa que desafortunadamente me cayó la roya a mí, pero eso no es impedimento para yo compartir toda la información que tenemos a todos ustedes. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí cada ocho días y por supuesto, gracias por su fiel sintonía. En esta noche, noche de eclipse, hay eclipse para los que de pronto no sabían que sí, en estos momentos se está viéndose un eclipse, pero lamentablemente a nosotros colombianos lo vamos a ver en la última fase. O sea, como quien dice, como que una pequeñita muesquita lo que hace el sol, la luna con el sol, bueno, como sea, entonces pues lamentablemente no alcanzamos a ver esto, pero sí de pronto un pedacito. Los países afortunados que están, que pueden ver el eclipse en ese momento son para los países de Argentina, Chile, parte de Bolivia y parte del Perú. Una pequeña parte de Brasil también, pero ellos son los dichosos, así que para el próximo 16 de abril, perdón, 16 de mayo, hay un eclipse. Bueno, ok, bueno, entonces pues tenemos cargado de información, tenemos televisión, tenemos estrenos. Bueno, pues por aquí me dicen por interno que el quise fue en la tarde, bueno, ok, bueno, ok, discúlpeme si se andó un poquitico mal, bueno, entonces pues, bueno, en todo caso. Entonces, 8 de la noche con 39 minutos y la invitación es para que todos los oyentes compartan esta transmisión, díganle a sus amigos, a sus familiares, a los vecinos que la hora central está al aire. Así que recuerden que soy Drey Camacho, soy contertulio de la hora central y por ahora les doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias, gracias. Ok, bueno, Drey, también saludamos a esta hora de la noche a Manuel Quique Mojica desde Aracataca, Magdalena. Buenas noches. Buenas noches a Jessy, a Drey, y a todos los cibernautas que a esta hora se conecta con la hora central, ya estamos terminando el mes de abril. Ya que hoy es, ya como dijo Drey, el día del niño, y ya se nos viene otro mes, mes de mayo, el mes de la madre, como dice Eur, reconoció un morista don Gediondo, para mayo, para mamá, en mayo para mamá lo mejor. Espero que de lo que de lo que queda de este mes de abril pueda informarse de lo que ha sucedido en toda esta semana en en la televisión, también contando sobre deportes. Así que quédese con nosotros aquí en la hora central a través de Central Plus. Acompáñenos. Ok, bueno, gracias Manuel por estar nuevamente con nosotros, acompañándonos en esta nueva emisión de la hora central de Central Plus. Antes de ir con los saluditos y de saludar a Centralito, voy a enseñarles nuevamente la invitación a todas las personas, a los seguidores y visitantes de nuestras redes para que participen en la convocatoria de nuevos integrantes, que va hasta el 20 de mayo, una invitación tanto para seguidores y seguidoras de nuestro medio digital y alternativo y que, obviamente, quieran integrarse voluntariamente como colaboradores o como miembros de Central Plus. Si usted tiene un tiempo libre, si no tiene nada que hacer, si quiere aprender, si le interesan estos temas, si quieren saber a profundidad cómo se manejan, digamos que los contenidos a través de las redes sociales y a través de los medios digitales, de un blog, pues puede participar y puede interesarse en esta convocatoria que abre Central Plus para que aprendan y para que también disfruten de hacer parte de esta hermosa comunidad que se llama Central Plus. Entonces, ahora sí, vamos con los saluditos. Antes, agregarle también que la solicitud la pueden hacer a través del correo electrónico que aparece allí en pantalla, vayacentral.tvso.gmail.com con los datos especificados allí. Sí, hemos recibido una cantidad de solicitudes, incluso nos han mandado hojas de vida, muchachos, nos han enviado hojas de vida, periodistas, técnicos en sistemas, comunicadores sociales, abogados también, en fin. Bueno, pues ahora sí, muchachos, vamos con los saluditos, a ver qué nos dice Centralito, a ver. Claro que sí, compañero, vamos a darle la bienvenida primero a Centralito. Hola, Centralito, espero que tengas también un feliz fin de semana y gracias por estar con nosotros. Puede que no hable, pero ahí siempre está, ahí firme cada ocho días. Bueno, pues Centralito nos acaba de seleccionar el saludo del isleño Benji Bravo Sarmiento, que nos dice, buenas noches, compañeros, desde las bellas islas de San Andrés. Pedro Suárez Mesías dice, hola, saludo desde Betulia, en el departamento de El Sucre. Gracias por su inmensa sintonía. José Luis García Martínez dice, saludo desde Momil. ¿Dónde queda Momil? Departamento de Córdoba. Ah, departamento de Córdoba, bueno, no sabía, no sabía. Norte de Córdoba. Norte de Córdoba, bueno, ok, compañero, gracias ahí por decirme dónde queda este municipio. Daniel Alexander Estrada Cañán dice, hola, buenas noches, saludo desde Manizales, en Caldas. Claro que sí, un saludito para ustedes, Dani. Gracias por estar con nosotros en este maravilloso programa de La Hora Central. Dicen, José Luis García Martínez nos dice que hablemos, que hablemos de... De la terapia más adelante. De la terapia más... Sí, pero más adelantico, bueno, a esta hora... Ah, vamos, con más saluditos, bueno, sentadito. Ruso Marín Morales dice, hola, buenas noches, desde Medellín, Colombia, gran saludos. Los saluda Luis Fernando, felicitaciones, felicitaciones para usted también, amigo cibernauta. Oscar Andrés, con su escudo del cuadro Atlético Nacional, que porque, por cierto, hoy Atlético Nacional cumple 75 años, así que le envío un saludo muy especial para todos los hinchas de Atlético Nacional, 75. Creo que él está en Algeciras, Huila, ¿no? Creo que es... Creo que sí, ¿no? Un saludo desde Algeciras, Huila, sí, porque ahí dice, a Huila, para todos ustedes siempre los escucho. A propósito, Oscar, obviamente, felicitaciones para ti por ser hincha de Atlético Nacional y, por supuesto, a todos los hinchas del cuadro Alberto Laga. Jaime Rodríguez Endo dice, hola, hola, buenas noches, saludos desde mi hermosa tierra caqueteña. ¡Hombre, claro! En el Doncello Cajetá. Oiga, si no se me dio cuenta, yo creo que el Doncello fue uno de los municipios que hace años, no puedo recordar cosas tristes, me corrige, el Doncello no fue uno de los cinco municipios que hicieron lo de la cuestión cuando estuvo el presidente Andrés Pastrana. ¿En los dios de paz? De, 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 sí, de, de, yo creo que el Doncello fue uno de ellos, si no estoy mal. Bueno, bueno, no voy a entrar en ese tema. Vamos con más saluditos. Gilbrek Farid Paker dice, hola, y un feliz día del niño desde el Espinal Torima, de mi parte, un feliz y último sábado de abril. Claro que sí, Gilbrek, y también un feliz y último día sábado para ti. Oscar Andrés Sánchez Javera dice, hable cuál novela va en reemplazo de vecinos, será dos horas de La Desalmada, buenas noches, saludos desde Garzón Huila. Bueno, pues, pero, así que, quédese ahí, quédese ahí, que ya le vamos a contarle cuál será el reemplazo, así que, no se muevan. Para un saludito para Fidel Flores, saludos, amigo, que Dios lo bendiga desde Bogotá, lo escucho, hombre Fidel, gran persona, gran ser humano. Y le confieso de que, de que él y yo, aquí saltando un poquitico del desaludo, él es uno de los que me da duro en una de esas, de esas máquinas de videojuegos, pero yo, pero yo también ahí también lo guerreo, así que esperamos que, espero que un día volvamos ahí a jugar maquinetas para yo ser el papá tuyo en Tecno Fighters. Tobías Exapu dice, hola, buenas noches desde Bogotá, saludos a todos, saludos para usted, Tobías, este, este es un oyente nuevo, Tobías. No, ya, ya, no, ya he estado ya, no, pero, no, pero, pero, desde que yo estoy aquí, yo, hasta ahora es que lo veo. Bueno, ok, un saludito para uno de, de, de los oyentes, uno de los, de los amigos de, de mi lista de Facebook, John Brian Ordóñez Gallego, saludos desde Buga Valle, hombre, él, él y yo, este, tenemos algo, algo en común, que es, que nosotros tenemos los servicios de, 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 de Tigo, sí, él, él, él le gusta estar enterado de lo, de los ingresos nuevos, que, de, que si hay ingresos nuevos de Tigo, que sí, que no, entonces, pues, ahí yo le informo, así que, eh, amigo, un saludito para, para, eh, Buga Valle, John Hendry Alcázar, saludos, RTI. Está pidiendo que la nueva imagen es RTI1. Ah, sí, yo creo que sí, 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 oiga, se imagina donde un canal, este, llegase a, a llamar RTI1, canal RTI1, no pegaría, ¿cierto que no? No, 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 sería fatal, sería. RTI, dejémoslo en RTI solamente. Sí, RTI, nada más. A Jordeni, ¿de qué lugar se reporta? Por favor, no nos está diciendo la ciudad. Porque dice saludos RTI1, pero no nos dice de qué parte, municipio, distrito nos saluda. Camilo Pérez, saludo desde Santa Marta, tierra del pibe Valderrama. Ahí escribió Pipe. Bueno, es pibe Valderrama, claro que sí. Oiga, no es por nada, pero yo, a mí me encanta escuchar las vainas que dice el pibe Valderrama cuando le da duro a la Selección Colombia o a cualquiera. A mí me encanta cómo habla el pibe Valderrama. Tiene un lenguaje, pero bacano el hombre. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua, sí señor. O sea, ese pibe, mejor dicho, mi admiración completa. Jenson López, saludo desde Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, que a propósito, el Cúcuta Deportivo regresa al fútbol colombiano en el segundo semestre del año 2022. Lo que eso quiere decir es que el fútbol del AVE vuelve a tener 16 equipos. Qué bueno, qué bueno que un equipo de historia, histórico como lo es el Cúcuta Deportivo vuelva a el fútbol profesional colombiano. Ocho de la noche, ocho de la noche con 50 minutos. Seguimos a esta hora de la hora central y que voy a darle un saludito para una persona que nos está escuchando. Se trata, espero que se me fue por aquí, para Esteban Almeida, también hay un saludito muy especial para él que también nos está escuchando en este programa. Y también para Jorge Anaya, allá en la ciudad de Barranquilla y, por supuesto, a toda la familia Anaya Cruz en la Puerta de Oro de Colombia. Bueno, señores y señores, después de estos saludos, así que vamos a empezar ya como es tradicional, cada ocho días, lo que a usted le interesa saber y, por supuesto, aquí lo tenemos en la hora central. Ocho de la noche, 51 minutos y en la hora central hablemos de televisión. Bueno, iniciamos hablando de aquí, bueno, pues ustedes como lo acaban de ver ahí en pantalla, bueno, ahí estamos viendo ahí como que, que, bueno, en la parte de abajo dice dónde vienen los ingresos de Caracol Televisión y la otra pantalla, bueno, ahí, bueno, ahora sí ya nuestro, nuestro máster ya nos cuadró la imagen, ahora sí, bueno, empezamos hablando del canal del Molusco, claro que sí, el canal que es, es el más visto por, de estos últimos años que ha tenido ese rating que ha estado por lo alto a las diferentes producciones como El Desafío, Yo Me Llamo, La Voz Kids, las novelas, por supuesto, las historias que ha tenido a Caracol en los primeros lugares en rating y claro, por supuesto, ¿por qué no? de su producto deportivo El Gol Caracol, que por supuesto en este año se estrenó nueva imagen, así que vamos a ver de qué, de qué, cuáles vamos a informar de dónde vienen los ingresos de Caracol Televisión para mantenerse en el primer lugar. Compañeros, ustedes tienen la palabra 852. Ok, bueno, vamos a iniciar este primer tema hablando de los ingresos o de las actividades económicas de donde origina, digamos, que los ingresos y los activos Caracol Televisión S.A., basándonos en el artículo que publicamos esta semana que tiene que ver con es Caracol TV el canal más, el canal de televisión más poderoso en Colombia, y bueno, nos resaltamos ahí las cinco principales actividades económicas que tiene Caracol, a diferencia, por ejemplo, de RCN y obviamente el canal uno que solamente se dedica a la producción de televisión, más que todo a la producción de entretenimiento porque recordemos que el canal uno no produce ficciones, no produce dramatizados ni telenovelas ni series, sí, en ese aspecto. Entonces, hablemos un poco de las actividades económicas, resaltamos también de que Caracol en el año dos mil veinte, sí, próximamente estaremos publicando las, digamos que el estado financiero de Caracol Televisión para el año dos mil veintiuno, pero estas cifras que están aquí corresponden al año dos mil veinte, sí, entonces, Caracol Televisión en el año dos mil veinte, en el año de la pandemia tuvo ingresos por ventas por más de seiscientos cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y siete millones de pesos, y además tiene en activos cerca de mil trescientos cuarenta y tres millones de pesos, las actividades económicas que permiten obtener estos ingresos de manera elevada, principalmente son, uno, la producción de telenovelas, series, programas informativos, concursos y realities, dos, las ventas internacionales que son de gran auge, sí, todas las ventas que hace Caracol Televisión en cuanto a telenovelas, series y demás formatos que tiene a nivel internacional, señores, sí, creo que Caracol Televisión le vende a más de veinte países estas producciones y esa es su segunda actividad económica porque también dentro de esta actividad económica no solamente vende este tipo de formatos que son en diferidos sino también que vende su señal internacional que es Caracol Internacional. Como tercera actividad económica tenemos los canales exclusivos a través de la televisión paga que ustedes lo conocen muy bien que se llama Época para Movistar y novelas Caracol para Tigo UNE. Cuarta actividad económica está relacionado con la OTT lo que tiene que ver con la plataforma de video que se llama Caracol Play el número de suscriptores que tiene allí esa sería la cuarta actividad económica y por último hay que resaltar una nueva actividad económica que ha surgido en los últimos años y es la actividad relacionada con la enseñanza que se va reflejada en una división que se llama Caracol Escuela recordemos que en Caracol Escuela pues están enseñando periodismo presentación actuación creo que producción de televisión también y ahora recientemente van a enseñar la escritura de guiones ¿cómo les parece? Caracol está digamos que no se queda quieto en ningún aspecto y están moviéndose por todos lados pero ojo que también hay digamos que unas actividades económicas que por ahí se están moviendo también y es que Caracol Televisión en el último año han extendido su origen de producción a México con la realización ahora la más reciente bioserie del señor Vicente Fernández Caracol Escuela hasta México montó su estructura allá y también tienen un estudio allá en México entonces Caracol Internacional se está expandiendo también a nivel internacional como lo hizo en su momento Benevisión que trasladó todos sus equipos toda su infraestructura y toda parte de su producción a los Estados Unidos en la década de los 2000 cuando hizo numerosas telenovelas en asocio con Fono Video las tintas Fono Video y bueno Caracol parece ser que también está haciendo lo mismo también otra actividad que tiene Caracol es el apoyo a la realización de películas colombianas muchas películas colombianas que ha apoyado Caracol Televisión una de las más recientes es El olvido que seremos y bueno también no hay que dejar de lado la parte de noticias sí porque Caracol recordemos que Caracol también fue el fundador junto con otras empresas o más bien cadenas de televisión en América Latina de la Alianza Informativa Latinoamericana que funciona como si fuera una agencia de noticias de la región y que Caracol la maneja desde su sede en Bogotá incluso tiene alianzas con otras agencias internacionales como la agencia INES de Europa sí señores entonces estas son las actividades económicas que tiene Caracol Televisión hasta el momento me imagino que también tendrá unos asocios de coproducción también por ahí iba a agregar algo por favor Quique bueno lo del tema de la Alianza Informativa Latinoamericana en la que integran canales aliados de distintos países por ejemplo en el caso de Argentina tiene a Canal 13 y su canal hermano Noticias también está Chile que es Mega Perú que es Latina que antes se llamaba Frecuencia Latina ahora es Latina Seca Ecuavisa que es de Ecuador TVN que es Panamá está TV Azteca de México al igual que Venevisión Venezuela y está por Brasil está Band y otros canales distintos países que tiene alianza en cuanto a intercambio de contenidos informativos a través de esta alianza si señor además recordemos que el canal Guapa que pertenece a Hemisphere Media Group socio de Canal 1 también hace parte de esta alianza así es ese es lo raro del cuento mientras Caracol tiene a su aliado Guapo de Puerto Rico sabiendo que el dueño del canal Boricua Hemisphere el canal viene manejando al canal 1 cosa que de pronto cosa rara que pasa ¿no? Sí señor bueno entonces vamos a hablar de las producciones dramatizadas Caracol es uno de los fuertes en este tema es tanto el número que cada año realiza entre 3, 4, 5, 6 producciones al mismo tiempo y lo hace muchas veces desde su parte in-house es decir que no recurre a otra productora para que le ayude con la realización de la telenovela o la serie que esté haciendo a veces entonces son tantas esas producciones que tienen que no alcanzan a emitir en un mismo año y tienen que aplazar los estrenos como por ejemplo el caso de las telenovelas como la Ruta Blanca que es una propia producción que hizo entre México y Colombia y hasta ahora ya lleva ya 10 años esa telenovela y no se ha visto todavía luz en Colombia estamos por ejemplo el caso de de telenovelas como Lombriceño telenovelas como La Reina de India y El Conquistador que ya se está viendo en otros países y todavía aquí no o por ejemplo el caso de la telenovela El Chivo que fue realizada en el 2014 por RTI y aún no se ha visto en Colombia ay bueno y bueno en el caso de Caracol Televisión ha habido de ha habido tantas producciones a lo largo de más de 50 años empezando como programadora y luego como canal privado desde 1998 la década la la mejor década que tuvo Caracol fue en los 80 porque recordaba aquellas producciones que fueron éxitos como pero sigo siendo el rey gallito ramírez antropel tuyo es mi corazón este calamar quieta margarita este las estrellas de las baum la mala hierba esa es la mala hierba que considera como la primera telenovela o la primera narconovela que hubo aunque aunque ha sido desconocida para el mundo pero conocida aquí en Colombia bueno en cuanto a ventas internacionales Caracol tiene una bueno ha cambiado un poco su estrategia que recuerden que telenovela que producían ellos en el primer país en una cemité era en Colombia y han cambiado las cosas y algunas telenovelas que fueron realizadas años atrás ya han sido estrenadas en otros países excepto en sus países de origen modalidad que antes no existía y que ha cambiado a medida que el volumen de producción ha aumentado como el caso del hijo del cacique la reina y el conquistador y o los priseños eso lo habíamos comentado entonces si pero y sabes algo históricamente de las mencionadas bueno ya es del 2000 para del 2000 hubo éxito en esa primera década del siglo 21 Pedro el escamoso la saga pecados capitales son tres de los éxitos que ha tenido Caracol televisión en el campo de las telenovelas hablemos de los canales exclusivos pero no para TVT es uno de los puntos que imagino que de Camacho le purece muchísimo pero venga compañero pero venga pero compañero pero o sea todos sabemos de que la TVT aquí eso no sirve para nada qué contenidos tiene que alguien me diga bueno lo que hay la TVT para mí no estoy seguro para mí la TVT es como digamos como un último recurso para si de pronto tenga fallas en mi operador de cable o que no tenga nada que ver ahí sí recurriría a la TVT un salvavidas un salvavidas exactamente pero pero la verdad que 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 digan a uno así que entretenga así simplemente para ver dos simples canales como Caracol y RCL yo creo que no la verdad no no se le critica mucho a Caracol porque siendo el canal más poderoso en Colombia tiene una poca una poca parte de contenido en TVT debido a que mantiene solo su canal principal y replica esta programación en el Simulcast con la señal HD2 con el sistema abierto digital y eso ay compañero bueno compañero y oyentes por si ustedes de pronto no sabían Caracol HD2 ustedes saben muy bien que ahorita en este momento se está se está emitiendo en simultánea sí pero hay veces hay veces que la que la HD2 sacan unos comerciales aparte para ser visto solamente en la HD2 y es acá que tal evento tal esto véanlo solo por la HD2 de Caracol no sé si de pronto algunos algunos de los de los oyentes y seguidores se han dado de cuenta por ejemplo aquí hay un comentario de John Brian Ondoñez que a propósito le mando un saludo dice el TTT no sirve para nada el canal medio bueno la calle y eso que ya hay cable operadores que lo tienen pero venga yo Brian pero venga te voy a decir algo primero que todo te voy a hacer una corrección la calle no es un canal es una emisora de video porque la calle y ese es un pequeño error que tienen algunos que nombran a la calle como un canal y eso no es así la calle es una emisora de video porque si fuera canal tuviera producción propia pero la calle no tiene producción propia o sea o sea que por ejemplo que digamos que se separe de la programación del audio de la 96.9 FM de la ciudad de Bogotá para de pronto emitir programas apartes por ejemplo a ver un programa aparte que sea exclusivo de la calle a ver un programa aparte un programa distinto sí pero la calle como canal no es es una emisora de video porque las 24 horas que ven la la calle es originaria de del del audio de la de la emisora física en Bogotá y es muy cierto de lo que usted está diciendo John Brian hay muchas cable operadoras y yo eso ya lo he reiterado en varias en varias en varios programas atrás en varios programas anteriores que la mayoría de los ocho de más de las ochocientas cincuenta operadoras entre televisión por cable y antenas parólicas comunitarias como la mía por ejemplo tienen la señal del de la calle entonces pues pues ahí sí la verdad pues pues la la tete siendo sincero ahora me van a dar palo porque yo estoy diciendo de que la que de que la tete es mala yo no estoy diciendo que la tete es mala el contenido de canales que tiene la tete es paupérrima es pésima así que pues ahí le aclaro eso amigo John Brian desde Buga Valle que nos sintoniza a esta hora de la noche y y ahí agregarle que además de la parte televisiva Caracol Televisión se convierte como una especie de conglomerado de medios en la que integra radio que es Blue Radio la calle y la HVC que es una emisora virtual también la parte de prensa está el espectador la revista Cromos Bea Shock todo eso hace parte del grupo de medios de Caracol Televisión y recordar también que la marca deportiva Caracol Sports simplemente una marca y por ahora no hay luces de que se va a convertir en un canal de televisión que a largo plazo si tienen como la idea de ser un canal de televisión temático de deportes la famosa señal HD3 que se suponía que iba a ser para entretenimiento tampoco esa idea prosperó y la gente se quedó esperando hasta que desapareció aquella noche del 13 de junio de 2018 se especula 13 de junio de 2018 como así coincidiendo con con el aniversario de la televisión colombia con la por la televisión colombiana con el aniversario de la televisión colombiana un día antes del inicio del mundial Rusia 2018 ah claro así es no pero pero yo yo sigo diciendo yo sigo diciendo la la TET la TET en Colombia deja deja mucho mucho de que desear o sea que prácticamente nos está ganando perdón perdón nos está ganando la TDA de Venezuela y eso mire la crisis que hay en Venezuela y tiene mejores canales que que nosotros en cuestión de señal abierta si hay más oferta hay más oferta claro que sí un saludito para Víctor Eduardo Vanegas Carvajal ahí desde Sogamoso que ahí nos reporta su tonía muchas gracias por estar con nosotros aquí un comentario de precisamente de él dice lo siguiente a los colombianos nos gusta todo a gratin por eso es que los cooperadores pequeños y medianos toman las señales de la TET para no pagarle al canal caso NT24 no haciendo rentable para ganar ingresos eso sí es verdad eso sí es verdad es que pero es que a ver dígame un canal en abierta qué ingreso va a generar o por qué creen ustedes que retiraron a Tacho a Tacho Pistacho por qué porque el Tacho Pistacho no generaba ningún tipo de ingresos pero ¿sabe quién eran los 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 beneficiados precisamente los cable operadores de televisión paga o antenas parabólicas claro obviamente pues ahí estaban de papayazo de papayita y obviamente sustraen estos canales pero obviamente estos mencionados cable operadores no les daba un peso ¿sí? a pesar de que se está cumpliendo una ley que obliga a los operadores de televisión paga y de antenas parabólicas incluir las señales gratuitas las señales de las señales que se consideren nacionales sin generar ningún tipo de costo adicional ¿sí? entonces pues por un lado hacen bien porque Tacho Pistacho este ahorita NTN NTN24 la calle ¿sí? los canales que estamos viendo en la actualidad en la TET todos son señales abiertas señales gratuitas y obviamente por medio de esa ley les pide que se incluyan en los respectivos cooperadores pero lo que pasa es que de nada sirve porque por un lado hay una ley que ¿cómo le digo yo? este que ordena incluirlos pero por otra parte no les conviene porque a pesar de que se están bajando estas señales por medio de estos operadores no les no les está generando un peso entonces entonces aquí es a donde yo pregunto entonces ¿qué estamos haciendo? quiero que alguien me resuelva esa pregunta porque yo lo entiendo ok bueno a propósito de la TET hay una información que yo tengo desde hace años por lo menos hace tres años y es que Caracol Televisión piensa o tiene o tiene en mente abrir una señal exclusiva para TET o sea una especie de señal PPB ¿sí? pague por ver sí yo 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 también había escuchado ese comentario compañero sí señor sí es verdad sí pague por ver me imagino que sería una serie exclusivas que irían por TET y la persona tendría que adquirir un código así como ocurre con los cable operadores canales que tienen en pago por ver coloca un contenido ahí al aire pero la persona tiene que adquirir un código e ingresarlo a través del control y poder acceder a este contenido básicamente esa es la una idea que tiene Caracol Televisión otra nueva modalidad de ingreso para los televidentes puedan tener contenido exclusivo por TET también oiga pero compañero tiene pago por ver pues lo siento mucho porque van a salir diciendo lo pagará su madre no y no solamente eso este Kike y y compañero entonces entonces ahora ahora salen a decir la gente de que entonces bueno si la si la TET gratuita para qué nos van a cobrar entonces este servicio no viene siendo gratuito sino que este es un servicio pago digo yo si Caracol estaría contemplando esa idea si de que de incluir un canal pay per view de Caracol entonces entonces para qué carajos compré mi televisor incorporado o el decodificador si 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 yo quiero ver el mejor contenido en este en este caso el canal de Premium de Caracol entonces entonces la TET que tengo yo entonces no es gratuita sino que que vengo yo de pagar un código o un PIN para yo ver ese contenido del canal Premium de Caracol por medio de la TET entonces entonces eso mejor que los canales se lo dé pero en los cable operadores y ya es probable que ocurra porque la plataforma de video Caracol Play no ha tenido el éxito tan esperado ¿no? creo que no ha tenido el éxito de Caracol Play incluso han tenido que emigrar telenovelas como Pedro el Escamoso y Escalona a un gigante de las OTT como Netflix pero tienen mayores ingresos por esa vía y esas dos telenovelas que fueron éxitos sin mayor dificultad es que el valor de la suscripción es un poco elevada para un país donde el acceso al servicio de internet más el costo de la suscripción es para unos pocos lo que decía Drey en anteriores sesiones no y y quiere tú sabes que aquí en Colombia sabe que lo malo lo malo es la parte económica porque mientras no mejoren las cosas si le saldrá caro todo ahí sí vamos mal de mal en peor sí señor bueno hablemos de la escuela la escuela de enseñanza iba a regalar algo sí no que aquí viendo acá este los los comentarios que que dice aquí la gente de Víctor de Will Ángel que ha propuesto un saludo dice que es es muy bueno para que pague por ver a win más en la TV de Colombia bueno pues puede que sí pero no pero no lo está por hecho voy a aclararle eso eso lo pueden hacer porque si tienen digamos pensado entre comillas hacer digamos un canal premium de caracol hace un canal premium de caracol por qué no meter a win más en la TV haciendo lo mismo como hace caracol aquí un comentario de John Bryan dice dice lo siguiente ese caracol play también es un fracaso amigo quiere que le diga algo si es verdad porque es que puede que caracol tenga buenos contenidos yo soy amante de caracol no lo voy a yo a negar pero de caracol de antes de la programación antigua sí y el contenido que ofrece caracol playing de sus novelas viejas cosas así por el estilo pues el precio no convence mucho porque está muy caro ese servicio yo lo tuve sí lo tuve por un año gracias a un amigo que tuvimos a caracol play es muy bueno pero el problema es que es muy pero muy 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 carísimo entonces pues ahora sí algo más para agregar para 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 que hablen de caracol escuela sí cuando vamos a hablar de caracol escuela que es una estrategia para expandirse y proyectarse a la comunidad en general interesada en aprender sobre actuación presentación y otras disciplinas relacionadas al mundo del entretenimiento adicionalmente firmaron un convenio para enseñar narrativa audiovisual y ionística ahora recientemente cuyos costos para estas formaciones son altos para un ciudadano promedio de nuestro país ¿saben cuánto vale un módulo de un curso de estos muchachos? vale aproximadamente entre cuatro o seis salarios mínimos legales vigentes madre santa ¿en serio? sí en serio algo esto resulta algo controversial enseñar por ejemplo sobre guiones teniendo en cuenta que hay quejas por presuntos plagios en propuestas de historia de parte del área de producción del canal hay guiones que dicen que presentan el caracol y luego los maquillan los enredan ahí y después sale una telenovela y en relación con este último tema uno de los colaboradores de Central Plus afirmó que en una historia que presentó hace años tanto a Caracol Televisión como a Colombiana Televisión se vio reflejada en la serie producida por Semeo Producciones para Caracol Televisión en el 2014 fugitivos y que guarda cierta relación con la trama y la sinopsis de la historia vista en pantalla al igual que en este caso hay muchas personas que afirman que algunas historias se asemejan a lo que alguna vez personas del común presentaron y nunca los contactaron ¿sí? entonces algo contradictorio ¿no? enseñar a hacer guiones y me imagino que habrán una convocatoria luego para que presente sus historias y después dicen que no pero después las embolatan y las presentan como nuevas fueran del propio canal es lo que pienso yo no sé qué piensan ustedes sobre este tema de plagios en cuanto a ideas originales de telenovelas de guiones lo que se refiere Caracol escuela eso es emulando a lo que hace México con Televisa y su centro de educación artística y bueno de pronto yo no sé si hay otros canales que tengan sus escuelas o centros de educación artística enseñando para ser actores presentadores y en fin para ser parte del mundo de la televisión yo pregunto Caracol y Caracol escuela podría ser como el sea de Televisa y bueno en lo de los guiones de hay guiones que han sido escritos con bien oye el tema de la esclava blanca según dicen de que hubo plagio la recuerda si no solamente con eso hay muchas historias hay casos de otras telenovelas que dicen que ha habido plagio como la de hay otra no me acuerdo que se llamaba no recuerdo el nombre pero este caso de que lo ocurrió un colaborador de Central Plus y dice que es idéntica a la historia de expositivos que simplemente lo que hicieron fue cambiarle el nombre de los personajes esa es una de las polémicas porque también hay otro tipo de polémicas como por ejemplo el polémico contrato con el presentador y actor en Medescar ¿se acuerdan? ah sí porque ya después de que se fue de día a día de Caracol Televisión se sentó una demanda en contra del canal y finalmente el barranquillero ahora representante o congresista electo ganó la demanda sí hay otro problema también que tiene que ver con los inconvenientes que han tenido con la cadena Telemundo primero con el uso de personajes de una de las telenovelas de Caracol que fue el cartel de los sapos en una de las de Telemundo que fue la del señor de los cielos Telemundo utilizó unos personajes de la serie del cartel de los sapos sin autorización pero ¿sabes qué es lo más curioso? tanto el cartel como el señor de los cielos son del mismo escritor bueno me imagino que de todas maneras tenía que pagar los derechos a Caracol ¿no? porque fue quien sacó la primera historia que fue el cartel de los sapos sí entonces por este tema hubo un inconveniente con la tercera y cuarta temporada de Ciencias y Paraísos que finalmente la adquirió Canal 1 a precio de huevo y las dos las dos producciones le costaron a Canal 1 3 millones de dólares ¿regalado? sí señor y otro tema ahora recientemente que es con el uso de la marca de Pasión de Vilanes de la cual comparten derechos tanto Telemundo como Caracol Televisión y la más reciente polémica tiene que ver con la queja de Canal 1 ante la CID quienes acusan Caracol Televisión de manipular anunciantes a través de las prácticas restrictivas de libre competencia y abuso de posición dominante que hasta que hasta el sol de hoy compañero no han tenido ningún tipo de respuesta y siguen el limbo y siguen el limbo sí señor bueno pues aquí un aquí yo Brian nos pregunta oigan y a todas estas alguien sabe si RCN empieza a sacar su plataforma digital de series y novelas y programas no amiguito la verdad no no eso es por YouTube o sea si tú quieres ver alguna novela por el estilo está de manera gratuita a través de YouTube pero que se haga lo mismo como por ejemplo una especie de caracol play un RCN play no la verdad no no RCN no tiene como el que tenía intenciones era canal 1 al principio pero al final de cuentas no sé qué pasó oiga compañero un momentico a ver un momentico señor párela ahí cómo es ese cuento a ver cómo así que canal 1 tenía intenciones y por qué no me lo dijeron antes pregunto yo Emisfer Media Group Emisfer Media Group tenía la intención de crear una plataforma pero es que cómo van a crear plataforma para qué no van a crear plataforma de video si es que no producen telenovelas es lo raro porque ni siquiera parece que Emisfer se está alejando bastante Colombia porque mientras que esté con el tema de la superintendencia de industria de comercio no debe hacer que el 1 termine tirado o peor en el peor de los casos abandonado a su suerte Camilo Pérez nos dice en su comentario ojalá Caracol ofrezca fútbol por su señal HE2 ya sea fútbol venezolano ay Dios ay Dios mío Camilo usted quiere formar la tercera guerra mundial por Dios Camilo por Dios cómo se procura pedir el fútbol venezolano hay que pedir calidad muchachos calidad o sea o sea si no ofender a los venezolanos ese fútbol ya está peor que el de nosotros el boliviano ni se diga bueno sigo con el comentario necesitamos fútbol en TET por cierto gran trabajo desde señal Colombia transmitiendo el fútbol sub 20 en el sub 20 femenino oiga si señor un reconocimiento muy grande por parte de señal Colombia porque señal Colombia se está se está aportándose a la altura de las transmisiones del sub 20 femenino que bueno que bueno por parte de este de este canal señal Colombia que está digamos tirando la casa por la ventana y luciéndose con con las transmisiones claro que sí y pues a ver y lo de caracola chedos para las cuestiones del fútbol Camilo déjeme decirle lo siguiente muy complicado el tema porque caracol en su carpeta no tiene y eso está más que comprobado no tiene intenciones de adquirir fútbol de de otro país ni mucho menos el mexicano ni el venezolano como usted lo acaba de decir ni el boliviano porque obviamente pues nosotros aquí en Colombia a nosotros perdonándome la expresión a nosotros que carajo nos importa el fútbol venezolano el fútbol boliviano eso no compete absolutamente para nada nosotros sí pero el tema del fútbol del fútbol colombiano que hacía tiempo que hubo una especulación de que no que caracol que estaba en la pelea de los derechos del fútbol colombiano que tal que eso ya todo mundo eso sabe de que ya win sports tiene los derechos del fútbol colombiano hasta el año dos mil veintiséis y probablemente hasta el dos mil veintisiete pero que nosotros volvamos a ver fútbol colombiano en televisión abierta eso está bastante complicado porque ya varias veces no le voy a negar caracol ha tenido acercamientos para la adquisición de de la adquisición de los de los derechos del fútbol colombiano y la di mayor dijo no señor no señor no señor todos van para el canal win sports más que para algunos es el canal que todos odian y obviamente pues no pues por decisión de ellos fue que les cedieron los derechos del fútbol colombiano a win sports complicado ese tema muy complicado caracol seguirá transmitiendo otros tipos de deportes como golf boxeo digamos fórmula de carreras sí pero así fútbol por ahí uno que otro futbolito sí pero por ahí lo de la selección colombia pero no en vivo en vivo sí pero es con enlazándose con la con la principal pero que veamos una alternativa diferente por la hd2 y más por caracol sports eso está muy difícil porque caracol sports simplemente lo sacan es para para otros eventos futbolísticos y no para el fútbol colombiano bueno drey siguiendo con el tema de la plataforma de canal uno hay que recordarles también que emisfer tiene una plataforma de video que se llama pantalla recuerdan como así como así sí emisfer tiene una plataforma de video que se llama pantalla lo que es así no me la sabía no pues está descontextualizado señor drake la verdad un poquito compañero la verdad sí un poquito la verdad sí hasta ahora es que yo me entero por boca tuya sí no sé si tenía información de que pantalla del socio de canal uno ahí hay contenido de películas pero lo que yo veo es que no la no la promocionan aquí en Colombia siendo de de emisfer media group incluso emisfer media group que es una productora que se llama snap si no tienes conocimiento de la que recientemente adquirieron en su totalidad compañero me estoy enterando por ti en este mismo instante porque qué raro de que no promociona la plataforma pantalla con y de yuca muy callado ¿no? y por qué y por qué en el canal uno no hacen este tipo de anuncios o sea digo yo no sé será porque será porque les cobran así un puesto por refuerzo de plataforma en Colombia no es en serio es en serio no 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 por Dios así le empiezan a cobrar un impuesto por por el uso de plataforma aquí en Colombia sí bueno aquí un comentario de Óscar Andrés Sánchez Javelan dice lo siguiente ojalá Caracol volviera a la Champions League y UEFA y por la UEFA Europa League por la H2 y al final por la señal amigo Oscar con el asunto otro esto está bastante complicado porque los derechos porque ya hay una información digamos digamos así casi oficial creo si alguien me corrige si estoy mal creo que la Champions no no creo que no está permitiendo de que se emita por televisión abierta en el caso de Venezuela creo que hay un yo no me acuerdo si es Tele tuya la TLT el canal TLT que tiene los derechos de la UEFA Champions creo que sí pero digamos para Colombia muy complicado porque esos ese tipo de transmisiones los tiene ESPN y el canal ESPN no suele digamos no vende o no cede las transmisiones para televisión abierta y mucho menos para la H2 o sea que muy complicado el tema de que la Champions bueno pues para los que vivimos la Champions en la televisión abierta aquí en Colombia bueno pues lo vivimos bacano chévere cuando ya ambos canales este digamos estaba en mejores condiciones pero ahora hoy en día las condiciones cambiaron radicalmente ya la Champions no digamos puede que yo esté aquí hablando aquí erróneamente yo creo que la Champions no está permitiendo que algunos canales transmitan los partidos por televisión por abierta creo pero en el caso de la de la TET pero en el caso de la Teletuya de Venezuela sí porque adquirieron los derechos y eso porque fue un un arepaso como decimos como decimos por aquí pero pero bastante complicado el tema de que de que de que veamos fútbol de calidad por televisión abierta demasiado complicado bueno señores y señores nueve de la noche con treinta y trece minutos a esta hora seguimos con toda la información de la hora central en esta edición sabatina bueno señores y señores pues ha llegado la hora de presentar a un duro de las comunicaciones sí señor nuestro invitado nuestro invitado nuestro invitado nuestro invitado especial nuestro super invitadísimo especial que yo sé que más de uno les encanta les encanta escuchar la manera como él habla porque él es el gurú sí el gurú de las telecomunicaciones en colombia señoras y señores es un placer presentarles a ustedes a Lurángel que lo tenemos aquí en este espacio de la hora central señor Lurángel muy pero muy buenas noches y es un placer nuevamente tenerlo aquí en los micrófonos de la hora central es todo suyo y bienvenido nuevamente muy buenas noches como saben el primero de mayo se celebra los cinco años de la programación del canal uno en manos de plural comunicaciones es importante resaltar que al igual que Caracol y RCN Televisión no los cobija la ampliación del contrato a 20 años como en un principio se rumoraba pero quedó descartado al mirar finalmente los contratos de ya no de concesión sino de operación porque no sabemos si plural comunicaciones se le ha dado un título habilitante como ocurrió con Caracol y RCN en la pandemia del COVID-19 cuando les faltaba dos cuotas para terminar de pagar la concesión y pues ahora quedó como operadores de televisión ellos pagan anualmente el costo del canal hasta dos mil dos mil veintinueve volviendo al tema de plural comunicaciones es importante resaltar los retos que se ha impuesto desde el primero de mayo y uno de los primeros retos ha sido la comercialización de sus espacios del canal la verdad el canal uno venía de ser comercializado el 75% por el grupo latino de publicidad que era propiedad de del grupo prisa y pues sin razón aparente no entendemos por qué se liquidó dicha sociedad pero la pero al tener un grueso que es caracol radio que hubo el grupo nacional de medios los medios regionales este inclusive cable noticias y en cierta forma good spots programadoras como Jorge Balón televisiones por SAT colombiana televisión y CMI eran los los que comercializaba GLP al asumir solo plural comunicaciones es decir sin la ayuda de nadie es decir plural comunicaciones era y es un reto todavía porque a palabras de Ramiro Abendaño mes pasado dice que la pasión o la participación de esa torta publicitaria en televisión alcanza al 7 es que para en materia de publicidad plural comunicaciones se sabe solo no por lo menos en ese aspecto hubiera tenido una alianza así de tocaba con caracol radio y los demás medios pero al menos tendría el agarre y por lo menos la publicidad necesaria pero otro de los retos que hasta el momento se está superando de parte de plural comunicaciones es la sintonía la sintonía que tenía los anteriores programadores no no alcanzan a las cifras que hoy día alcanzan a veces entregan shares e intentos de parte de Jorge Barón de parte de CMI de parte de NTC de parte de Colombiana Televisión e inclusive de RTI pero la verdad es que en los tiempos que RTI y Programar duraron su concesión ha sido más desastrosos que exitosos por lo menos porque hay que entender que RTI y Programar en su tiempo eran comercializados por Comte B que era de Caracol Televisión y que pues se liquidó para darle paso a Caracol Unidad de Medios como ustedes saben Plural Comunicaciones lanzó una programación bonita por decirlo así se mantenía lo mismo con la diferencia de que no estaba Jorge Barón era un hueco enorme difícil de superarse si se puede decir no me atrevo a decir si este hueco ya se superó lo que es cierto es que ya Plural Comunicaciones dependiendo de lo que va a ser la elección del próximo presidente de la república depende de dos factores la continuidad de su concesión o la no continuidad porque todos sabemos que Gustavo Petro desde 2016 nunca ha gustado la idea de que el general uno fuese programado por uno solo y eso se evidenció tanto en la adjudicación y licitación del canal como en la en la presentación de observaciones al pliego de al pliego de condiciones hace cinco años en septiembre de 2016 en cuanto a la programación es difícil pensar que Plural Comunicaciones como productora de otros tipos de contenido ejemplo dramatizados o por lo menos de un informativo totalmente ciento por ciento Plural Comunicaciones no de parte de los socios digamos que podría proyectarse más como una visión lejana por ejemplo le hace dos mil veintiocho o dos mil treinta dependiendo de la continuidad que le puede dar el próximo ministro de las TIC porque recordemos que la ley diecinueve setenta y ocho de dos mil diecinueve dice que la prórroga adjudicación y licitación del canal uno queda en manos del ministerio de las TIC antiguamente desde mil novecientos noventa y tres noventa y cinco si mal no estoy estaba en manos de una entidad autónoma que era la Comisión Nacional de Televisión o las que hacía las veces en este caso antes de dos mil diecinueve estaba la Autoridad Nacional de Televisión que pues no es autónoma pero es descentralizada y que hizo parte del gobierno central y que precisamente fue la que le adjudicó y licitó a Plural Comunicaciones una discutida por decirlo así y más importante licitación que se ha tenido a lo largo de estos últimos años pues en dos mil tres no se tuvo la relevancia ya que el panorama era distinto a lo que hoy día se puede decir es importante pero también se puede destacar resultados como es evidente Guerreros es el programa bandera del canal uno gústenos o no de igual forma el noticiero el noticiero más que todo noticiero uno que es la bandera y no falta el nostálgico que añora que que vuelva noticias uno lo cual ya es un camino sin regreso es una ya es un imposible ahora en cuanto a la programación extranjera no me equivoqué al pensar que ese sería lo su carta de presentación de parte de de la programadora Plural comunicaciones desde mayo vimos las novelas argentinas en las mañanas lo cual eso eso llamó la atención de que ese tipo de producciones le hizo falta al país de igual forma con un programa peruano que se llama acus creo que se llama acusados si mal no estoy en ese momento se contaba como programa extranjero ya que después de octubre se aprobó una decisión de la comunidad Andina Naciones que permite que programas como los ecuatorianos peruanos colombianos y bolivianos se consideran programas comunitarios es decir no toca cuota de pantalla ya se vio en este caso pues guerreros colombia versus perú y eso se contaba como programa comunitario lo cual ya cuenta como quien dice nacional en cierta forma es lo que también se ha avanzado en el caso de Sin en el caso de Sin Senos si hay paraíso ellos hablaban de un valor irrisorio no obstante cabe destacar que bajo los balances de de la compañía sobre todo los pasivos y las pérdidas no es nada haragüeño pues comenzó el 2017 con pérdidas los ingresos que tuvo en los primeros meses en mayo eran muy muy altos teniendo en cuenta que el costo de la adquisición de personajes como Cristina Hurtado José Narváez periodistas presentadores fue muy elevado de igual forma la adquisición de de programas en su momento como infieles en el caso de Fox Tele Colombia no sé cuánto le costó la adquisición de 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 este programa que es de RTI que actuó la afinada actriz venezolana Flor Salvaje gracias gracias pues son costos elevados es decir en 2017 se generó 29 mil millones de pesos algo que CMI lo genera por separado creo que en ese momento eran como 30 mil millones en 2017 de igual forma con colombiana televisión al marcharse generaba alrededor como unos 32 34 mil millones de pesos en ingresos no había pérdida había como una ganancia creo que sin mal no estoy es de unos mil millones no recuerdo bien de igual forma con NTC con unos 18 mil millones pero ya iba en constante crecimiento pero en esta oportunidad desde que se volvió socio de Plural Comunicaciones y pues el crecimiento fue lento como empresa que comenzó con una planta sin mal no estoy de 80 de 80 empleados directos creció a 100 luego a 116 y creo que hasta la actualidad de acuerdo a las cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá está alrededor de unos 131 empleados directos y eso está contemplado en el contrato de concesión que obliga tener empleados directos los beneficios de ley porque recordemos que Plural Comunicaciones tuvo exención de impuestos y de otros parafiscales porque por ser una empresa nueva implicaba ese tipo de beneficios inclusive contratando personal joven de 18 a 28 años y que está dentro también dentro del contrato dentro de sus obligaciones bueno ahora bien qué es lo que se espera en los próximos cinco años que se espera es que hay que desempantanar el tema de las elecciones presidenciales porque ya eso depende del de quien sea el sucesor de Iván Duque Márquez y de la ministra Carmeligia Valderrama que es la que tiene el poder sobre la concesión del canal uno la comisión de regulación de comunicaciones sólo vigila los contenidos eso nos acaba de aclarar la entidad por parte de los comisionados de la parte audiovisual y sin lugar a dudas alguien se pregunta cómo ha ido plural comunicaciones en materia de de teleaudiencia si ha existido más quejas que la anterior administración por parte de las cuatro compañías cuatro programadores cabe destacar que la autoridad nacional de televisión no tenía potestad ni facultad de sancionar y sacar del aire a un programa todo esto a través de una ley de 2012 que le quitaba ese poder precisamente el gobierno de Iván Duque en su momento le devuelve esas herramientas como ustedes recordarán la autoridad nacional de televisión le hizo una exhortación a plural comunicaciones el cumplimiento de sus obligaciones como concesión porque recordemos que el episodio de la tercera temporada de estreno de Cincenos y Paraíso implicó la elevada queja de los televidentes especialmente por ser un horario familiar al publicar el la escena de suicidio de la hija de la diabla encima no estoy y eso fue lo que ocasionó la respuesta de la comisión perdón de la autoridad de parte de la directora pero no hubo sanciones al momento lo que no desconocemos es qué sanciones o qué tipo de llamados de atención le hizo la comisión de regulación de comunicaciones desde septiembre de 2019 hasta la fecha recorremos que las actividades de sanciones fueron suspendidas en el marco de la pandemia del COVID-19 e inclusive flexibilización en los temas de la defensoría del televidente recorremos que se permitió en época de pandemia la retransmisión del programa del defensor del televidente uno para todos que lo maneja Mario Morales el defensor del televidente y que precisamente fue ratificado bajo la administración de plural comunicaciones no sé qué más ustedes pueden preguntarme relacionados sobre los logros hasta el momento los logros hasta el momento ha sido el rating que se está viendo al menos ya está en la superficie en cuanto a los ingresos de 2021 toca esperar hasta junio cómo le fue lo más seguro es que de pronto se pueda tener patrimonio al menos y que las pérdidas y los pasivos estén controlados porque no se sabe qué se puede esperar de parte del nuevo gobierno que es la que ya tiene en sus manos la continuidad de plural comunicaciones ustedes preguntar ustedes me pueden lanzar preguntas dentro de ustedes los usuarios y dentro del staff de Central Plus hay que aclararle a los seguidores que hasta ahora nos están escuchando que plural comunicaciones inició operaciones o sea tuvo el control del canal uno desde el primero de mayo de 2017 sí a las cero horas a la media hora perdón a la medianoche entre el 30 de abril y el primero de mayo de 2017 es decir un día como hoy hace cinco años plural comunicaciones desde ese estudio desde esa sede que ustedes están viendo en pantalla que es la sede contigua ACMI televisión que en ese momento pues no estaba no tenía la fachada de esa manera sino que estaba todavía digamos que una especie de obra negra en construcción no hay una bodega había una bodega allí pero no estaba la fachada actualmente como está allí entonces desde ese mismo día plural comunicaciones tomó el control del máster de canal uno recuerden que ellos compraron un máster y lo instalaron en esa sede que se encuentra allí y desde ese mismo momento pues inició la programación que decía Luis que era la programación de acusados de acuerdas de cuatro reinas la otra serie efectivamente también está la serie que era basado en la historia de la bella durmiente pero una versión atropellada argentina que la protagonizó Lucipriota la conocen más de uno y también recuerda que emitieron Mr. Jume ¿de acuerdas? Uh sí creo que yo creo que era considerado como una franja alternativa considerando de que a las seis de la tarde estaba gente pelota que pues conectaba una audiencia si bien lamentamos mucho que estos dos programas terminaran de esta forma no se puede desconocer que su reemplazo Guerreros terminó mucho mejor que Mr. Junk y gente pelota que pues lógicamente eran programas interesantes se permitía la participación y por supuesto los denominados bloopers y los comentarios de Adrián Magnoli que pues sin lugar a dudas permite permite dar un análisis del deporte como debe ser Sí señor bueno y recordemos también que la franja había una franja en la mañana que incluía a los padrinos mágicos los fines de semana y bueno en ese tiempo creo que fueron desde mayo junio julio fueron poco más de tres meses que incluyeron esa programación provisional que ellos llamaron como una programación provisional mientras preparaban el lanzamiento de la nueva programación y la nueva imagen del canal que ocurrió hasta el 14 de agosto del año 2017 que es como tal y cual para quienes no creían y para quienes no creían colocaron el dibujo animado muy conocido de todos que es la cernita pepa así también muy temprano para 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 tener un buen programa porque a las seis de la mañana un semejante dibujo animado muy conocido eso es una de las desventajas porque comenzó demasiado temprano seis de la mañana cuando pues debería ser en un horario como las ocho en su momento igual pues está los anime del uno que está resistiendo y no se sabe qué se puede esperar a partir de mañana y en julio sí bueno y con respecto a la estrategia que tiene el canal uno y que han tenido desde el año 2017 que consiste la programación antiespejo en la contraprogramación ¿tú crees que es la estrategia más adecuada para canal uno o debería replicar lo mismo que hace RCN con Caracol que es tener el mismo formato mismo contenido la misma hora bueno lo que pasa es que muchos muchos dicen que que debería estar compitiendo frente a frente con Caracol y RCN pero los primeros meses en las que CMI comenzó a las 7 de la noche a 6 y 30 de la noche no es que daba buenos resultados de sintonía que digamos es decir daba más prelación a su emisión central que el de las 7 de la noche lo cual a pesar de que es media hora se concentra en las noticias más relevantes tampoco sirvió de parte del televidente pues no era el estilo de CMI las noticias generales excepto que sean al mediodía como es su costumbre y siempre lo ha sido y pues noticias uno se quiso digamos morir con el fin de semana con las noticias más importantes cuando debería volver de lunes a viernes como antes pero bueno ya de todas formas resultados son resultados y pues lo importante es que presente ya lo que puede ser la visión y la visión de la empresa si es que de alguna u otra forma los socios quieren continuar pero honestamente ante el envejecimiento de muchos Yamit por ejemplo Daniel Coronel ya está haciendo un relevo generacional a través de su hija Félix de Bedud lo mismo Jorge Acosta lo mismo por parte de CMI no sabemos de parte de quién va a dejar el legado porque los Doher después de la muerte de Pepe que también hizo parte de la Junta Directiva de Plural Comunicaciones tampoco se ha dicho cuál es el futuro que tiene CMI por lo menos en los ya cinco años que le quedan de igual forma con RTI porque ya Fernando Restrepo se puede decir que en cualquier momento se puede ir se puede jubilar del todo o en cualquier momento nos puede faltar y Patricio Wills en manos totalmente de RTI eso sí yo lo veo como como difícil porque la verdad lo que le hace o sea las compañías sin remedio se envejecieron pero envejecieron mal la Contra División envejeció pero a diferencia de RTI CMI y NTC al menos la compañía presenta dinamismo con los relevos generacionales pues una Junta Directiva que a veces que se cambia a veces Alejandro asume el control de pronto un hijo de él en 15 o en 10 años termine la Junta Directiva recordemos que en un tiempo Alejandro Santo Domingo antes de dirigir al grupo económico ya tenía una productora pequeña con Cristina Palacios que era BTV ahora en cuanto a los comienzos de plural de plural comunicaciones sobre todo los anunciantes fue difícil recordemos que se tardó muchísimo tiempo en sacar anunciantes propios antes de 14 de agosto inclusive después de 14 de agosto era tan evidente los las propagandas del gobierno nacional es que la mermelada del gobierno santos es de la verdad demasiado demasiado hostigante de verdad uno se pregunta demasiados comerciales demasiadas propagandas de parte del gobierno santos durante esa programación asfixiaban pero desgraciadamente era lo que sostenía y daba por lo menos los resultados que hoy día estamos viendo no se sabe si el próximo futuro por ejemplo en septiembre dependiendo de quién va a ser el presidente volverá la mermelada otra vez a los medios porque recordemos que Iván Duque se ha ahorrado solamente en unas dos o tres veces por cada canal de televisión y siempre pide a la CRC que le aprueben la mayoría de sus mensajes para no tener que pagar publicidad por su propia cuenta y recordemos que Popular Comunicaciones inclusive ha estado en campañas intergremiales en el caso de la marca Colombia o como ustedes saben el canal uno colocó la palabra Colombia y se unió a muchas causas como el caso de se me escapa el nombre de una actividad que tuvo en 2020 y 2021 se me escapó el nombre inclusive desgraciadamente se adhirió a la Teletón Rural Comunicaciones cuando todos dábamos por descontado que eso nunca iba a pasar pasó pasó en 2018 pero por supuesto no con la misma intensidad que Caracol y RCN pero pero sí de todas formas para evitar que sea un canal que mientras Caracol y RCN emiten una Teletón el canal uno no entonces como quien dice le hagan el feo a los demás entonces eso es lo eso es una ventadas y desventadas ahora en el caso de la del caso que lleva ante la superintendencia de industria y comercio es tristemente una mala ironía es cierto la predominancia que tiene Caracol Televisión y sobre todo a través de Caracol Unidad de Medios usted se puede dar cuenta no existe ninguna comercializadora de medios tan grande como el de Caracol Unidad de Medios usted ve Caracol Televisión ve publicidad usted oye las emisoras de Caracol Televisión como Blue Radio y La Calle la publicidad está al nivel que tiene RCN y en cierta forma como Caracol Radio pero usted lee El Espectador usted lee Cromos o usted lee Vea usted se va a dar cuenta que no que es el medio que tiene publicidad un poco más que lo que tiene el tiempo en su medio impreso mucho más se lo juro porque cuando compré por última vez el periódico hace unas semanas me di cuenta que tenía publicidad de la buena Banco Popular eventos y actividades en Bogotá incluso los patrocinados por Caracol Televisión que pues eso no cuenta porque eso es como una autopauta pero también otro de los retos que se vio de parte de Plural Comunicaciones es la publicidad por fuera del canal es decir ¿cómo sería la publicidad a través de medios impresos a través de la radio o a través de la internet la internet no hay barreras sin lugar a dudas tú ves en Instagram tú ves en YouTube tú ves en Facebook hay publicidad pero si tú vas a leer El Espectador o La República difícilmente va a haber publicidad del canal uno difícilmente y ese es otro de los retos que se ha ido superando recordemos que Publicaciones de Semana aceptó la publicidad del canal uno yo tengo aquí la publicidad de Expectativa que salió en la revista Dinero también salió en la revista Semana también salió en otros medios más bien comercializados antiguamente por el grupo Prisa que creo que también está 15 minutos apareció incluso en la portada como public reportaje si se puede decir como tapa de publicidad como también en la radio usted escucha Olímpica y escucha Caracol Radio y y si se oye algunos comerciales del canal uno pero nunca ponga las esperanzas de que en RCN va a sacar publicidad del canal uno difícilmente no y algo más que quieran aportar los demás no este Lurángel no como usted lo acaba de decir este muy difícil sí sí porque obviamente pues RCN es eso es harina de otro costal y nunca es que nunca se van a escuchar este este tipo de publicidades del canal uno o sea sabiendo de que es competencia pero la verdad y eso de lo que usted está diciendo es verdad porque hay veces aquí en la ciudad donde yo vivo aquí en Barranca Bermeja que hay veces que yo me se alcanza a escuchar la emisora olímpica 97.7 y hay veces que sacan comerciales de Caracol yo lo he escuchado por radio de vez en cuando no sé si me falla la memoria creo que de canal uno lo hicieron lo llegué a escuchar una sola vez pero la mayoría de veces lo han hecho a favor de Caracol televisión que el desafío que fútbol que eso del otro pero la verdad en cuestión de RCN que les cuñera el canal uno no eso está muy difícil y complicado bueno pues vamos a darle digamos el espacio no sé si Kike Mojica tiene algún comentario que agregar bueno lo que si es cierto el tema de la superintendencia de industria y comercio que por el dominio de de las marcas que pauta Caracol aún sigue en problema ese canal porque la superintendencia hasta ahora no al fallo ni ni mucho menos en estos meses va a pasar no y ya demasiado tarde porque no se sabe quién va a ser el presidente de la república por ejemplo si Petro termina siendo presidente ya demasiado tarde porque entonces ya Petro va a llenar de publicidad no sólo al canal uno sino a todos los canales de Colombia inclusive hasta un canal local pero no como concepto de la CRC sino como como publicidad publicidad eso es dinero contante y sonante para cualquier medio tanto pequeño como grande claro porque eso no porque a cualquier canal sea regional este público comercial como el canal uno puede volver a los comerciales porque si Caracol y RCN con mucha pauta que tiene en cambio los canales regionales y en el caso del canal uno tiene poca pauta bueno con respecto a RTI y las telenovelas que está dando canal uno de RTI ¿te parece adecuado que canal uno emita telenovelas de RTI Durángel? muchas veces lo hemos dicho desde el comienzo de la concesión muchas veces se le ha pedido pero nos encontramos con la realidad de que esos archivos están aprisionados en Telemundo y desgraciadamente como decía Miguel Baroni a Nicolás Casanova esto se requiere de un poderoso para que se lo saquen todos esos archivos es decir ni siquiera el presidente de la república los puede sacar es decir tendría que ser como una especie de Donald Trump o de un Alejandro Santo Domingo o un Luis Carlos Sarmiento que pudiese sacar todos esos archivos y traerlos de vuelta al país porque recordemos que los programas de Telemundo no es lo que están bueno lo que quiere que Patricio Wills quiere que se vuelva a emitir como decisiones como Flor Salvaje como bueno el soro es como como el convenio con Sony también están otros que nunca se han podido llegar a la televisión colombiana antes inclusive este Lola Volcán este doña Bárbara este en fin hasta hasta como la versión de clase de Bembert Hills pero a la colombiana bueno este niño rico padre es pobre ¿no? efectivamente yo me refiero por ejemplo a la transmisión que están haciendo ahora de el soro de las pailas rosas pero según dicen es histórica la versión pero no tanto de estrato porque porque la primera versión pero en el criolla de esa reconocida serie norteamericana es clase aparte la diferencia es que era de clase media sin lugar a dudas y lamentablemente no lo volveremos a ver ni siquiera señal memoria tiene copia lo único que tiene es los pecados de Inés de Inojosa pero eso ya es hay nadie otro costal porque ya es propiedad del estado y pues Caracol tiene la caponera que pues es como el rencauche del gallo de oro que es una es una adaptación para televisión de Juan Rulfo como todos conocemos y eso si es lo que tiene Caracol Televisión que tiene de RTI y que pues difícilmente va a cederle para para el canal uno tengo una pregunta que nos dice un seguidor él se llama Víctor Eduardo Vanegas él nos nos pregunta lo siguiente que él quería preguntarle al invitado a usted dice que qué expectativa tiene a futuro de la TET o en su opinión vislumbra posibles nuevos canales que qué le puede responder a a Víctor a Víctor Eduardo que nos está escuchando en este momento bueno bueno eso sí es pertinente hablar yo publiqué en Twitter el listado de cuál candidato presidencial va a votar teniendo en cuenta aspectos entre ellos la TDT la legislación la continuidad del canal uno este las licitaciones de pliego tipo la autonomía en Fontic autonomía en la CRC también hablaba de los canales TDT Gustavo Petro siempre ha sido enemigo de que la TDT se lo quedaran las grandes los canales privados una de las cosas que aborrece es el que Caracol tenga seis subcanales dice que eso le quitó espacio a los canales comunitarios a los canales locales e inclusive canales de comunidades diferenciales a tener su propio canal entonces si si son de buenas o sea ahí no me no puedo traerme a decir quién va a ser el ganador si Petro llega a ser presidente de lo primero que va a hacer es llegar a la junta directiva de la CRC a través de un delegado de ellos y por supuesto presentar una reforma al acuerdo que emanó la comisión nacional de televisión sobre la distribución de los subcanales de parte de los canales privados recordemos que canal uno fue degradado a subcanal de RTBC lo cual como quien dice ahí no tiene espacio para volver a crecer a no ser que firme un convenio con señal colombia para la realización de otros otros programas sin necesidad de participar en las convocatorias del fondo de las TIC ahora sobre la posibilidad de que exista incluso la pantalla blanca que es la conexión a internet en las zonas rurales existe una pelea entre la agencia nacional de espectro y la comisión de regulación de comunicaciones y el mismo ministerio que debe ensanjarse lo más pronto posible porque la verdad esto hay que jalarlo demasiado mientras exista otras posibilidades de conexión a internet especialmente de la TDT es de las experiencias interesantes placenteras y por lo menos urgente que se necesita Colombia por lo menos por lo menos la usanza de la TDT como estructura de conexión los contenidos pueden esperar en el caso de Caracol RCN cuando ya estén listos para el apagón analógico pero también esperan que Petro llegue a ser presidente y cambie la actual distribución de la TDT para según ellos ser mucho más democrático mucho más amplio pero en materia de televisión comercial como quien dice Caracol y RCN terminarían de las 6 a reducirse a 2 o 3 o inclusive uno cada uno para que todos quepan porque precisamente el espectro a criterio de ellos debe ser democratizado en su totalidad es decir que un barrio tenga un canal TDT hablando precisamente de las actividades de la comunidad y por supuesto construyendo espacios de participación porque ese es el pensado que tiene de parte de Gustavo Petro relación a la TDT en cuanto a la programación yo creo que la TDT se va a mantener va a ser el soporte porque la pandemia del COVID-19 desnudó algo muy importante y es que la internet falla falla y falla en todos los aspectos si la internet estuviera tan robusta desde la fibra óptica lo móvil inclusive hasta la TDT créeme que la televisión sin remedio moriría la televisión convencional como lo tenemos pero se sobrevivió así que es la oportunidad de oro de parte de los canales privados de RTBC como estado la obligación de de presentar el contenido y por supuesto los la información que tienen las tres ramas del país es todo bueno tengo una pregunta de el isleño Benji Bravo Sarmiento que nos pregunta lo siguiente pregunta para Lurangel dice ¿por qué las programadoras como Colombiana de Televisión y Jorge Barón quedaron por fuera de la actual licitación del Canal 1? nos pregunta Benji Bravo Sarmiento desde la Bella Isla de San Andrés Jorge Barón Televisión tenía pensado participar solo de hecho el periodista Jorge Hernán Peláez habló de una reunión que tuvieron en Miami en la que se reunieron todos pero Jorge Barón quiso la cabeza de esa empresa lo cual no todos estuvieron de acuerdo porque Jorge Barón a pesar de tener la experiencia y la antigüedad lo que no tiene es peso económico cuando se intentó participar de manera individual las condiciones establecidas en el pliego lo dejaban por fuera porque una de las condiciones es conseguir un crédito de 45 mil millones de pesos era de 60 mil era el valor muy alto pero Televideo en su momento dijo que el banco solo le aprobó el 45 mil millones de pesos y pues se redujo el valor a 45 Jorge Barón Televisión ni siquiera tiene dentro de los activos esa cifra Colombiana Televisión si lo tiene puede conceder un crédito pero sin una razón aparente no se presenta no se no participa no obstante se puede decir que Colombiana Televisión después del 30 de abril ya la compañía empieza poco a poco a desmontarse como ustedes saben Malcona Ponte se salió de la Sociedad de Colombiana Televisión después del 2019 Colombiana Televisión está vendiendo sus materiales audiovisuales incluso la página web es testigo de que todavía esta oferta sigue ya Señal Memoria adquirió varias producciones El Mundo al Vuelo NN no se que otras ha adquirido Telecolombia adquirió Amar y Vivir la historia y hasta quizá los archivos audiovisuales y no faltan más porque dice que todavía está disponible Suite Puerto Amor Fiebre Hechizo hay varias producciones que todavía están listas para ser cedidas definitivamente porque la actividad de ahora de Colombia de Tradición va a ser el alquiler de sus equipos para postproducciones Colombia de Tradición no ha dado una explicación aparente de por qué no quiso participar de otra forma hubiera podido ganarlo con la experiencia porque eran 44 años un patrimonio los activos eran de 35 mil millones de pesos se podía solventar a lo largo de de 10 años alrededor de unos 15 20 mil pesos 20 mil millones de pesos posteriormente porque teniendo en cuenta que los gastos de la concesión que fijó el Estado era de 87 mil millones de pesos en su momento y si por ejemplo en su carta en un sobre cerrado Colombiana fijara un valor superior a ese monto tendría el canal y por supuesto las pérdidas se ven pero luego se recuperan pero Jorge Barón Tradición no tuvo ni tenía la capacidad como para enfrentarse solo y prefirió demandarlo y por eso el petrismo se apoyó precisamente de Jorge Barón valiéndose precisamente de que su experiencia es más que suficiente como el requisito de los 45 mil millones de pesos porque de otra forma lo hubiera podido ganar pero también preguntarnos si 87 mil millones de pesos Jorge Barón los pagaría entre 2017 desde abril hasta febrero de 2019 yo dudaría que no porque ese valor jamás alcanzaría a no ser que él se sometiera a lo del título habilitante y pagar anualmente hasta terminar de pagar el valor de la operación del canal 1 como ahora está haciendo Caracol y RCN en estos momentos que es pagar cada agosto lo que el 3% de sus utilidades que generaron el 2021 y eso es lo que le puede costar por ejemplo que Plural Comunicaciones termina prorrogado y sus ingresos fueron de unos 70 mil millones de pesos o 65 mil millones de pesos entonces calcule el 3% de esos ingresos y eso es lo que pagará anualmente a partir de 2027 hasta 2047 porque ya si da paso a la duración de 20 años pues Jorge Barón bueno no hay mal que por bien no venga valió la pena salirse del aire porque no tenía futuro ni tampoco proyección al menos en el futuro inmediato dejarle legado al hijo menor la verdad no no garantizaría la continuidad como empresa más bien estaría haciendo negocios pequeños pero sin siquiera mostrar avances como Plural Comunicaciones lo está haciendo en materia de sintonía en materia de alcance y por supuesto en ingresos económicos como quien dice si a Plural Comunicaciones lo reemplaza uno o varios seguramente deja el canal uno mejor mejor de lo que estaba anteriormente mucho mejor que lo que estaba antes para que ellos hagan una consolidación que les dé para pensar que pueden competir contra Caracol contra RCN e inclusive contra su propia casa que es este señal Colombia y los subcanales continúen muchachos aquí ando aquí ando aquí ando aquí ando aquí ando aquí ando de José Villa si existen posibilidades de que Colombia tenga un tercer canal privado como lo publiqué en el Twitter de Lulangel TV los candidatos quienes tienen posibilidades no tan seguras está el mismo Gustavo Petro no de parte de él sino de sus allegados pero por supuesto tendría que venir acompañado de una reforma que busque abolir o por lo menos permitir que más allá de que existan empresas con sociedad anónima de 300 accionistas mínimo sea no sólo presentado por empresas de sociedad anónima que puede ser cualquier tipo de sociedad inclusive puede ser sociedades big y sin ánimo de lucro pero esto pone una desventaja al canal 1 porque también tiene ese tipo de condiciones que si el tercer canal puede ser una mediana empresa lamentablemente estaría compitiendo con el canal 1 en materia de de ese tipo de empresas entonces saldría más rentable de parte de plural comunicaciones ser el tercer canal privado que es el programador del canal 1 porque no le permite florecer e inclusive diversificar los 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 demás contenidos pero de parte de Petro más bien se lo permitiría de parte de otros candidatos por lo menos no están con el compromiso pero lo que sí es cierto es que candidatos como Enrique Gómez Martínez y Federico Gutiérrez y hasta el mismo Sergio Fajardo han dicho que el tercer canal es mejor no prometerlo pero tampoco daría un hecho como tercer canal bueno aquí bueno pues vamos a seguir aquí bueno pues amables seguidores si ustedes tienen algún tipo de pregunta que tenemos aquí a nuestro invitado Lurángel con mucho gusto nosotros le pasaremos preguntando también por el matutino de canal 1 regresará el matutino para canal 1 de mañana eso eso era lo que yo le iba a preguntarle vuelven los programas matutinos al canal o ya eso totalmente descartado eso más bien se lo traslado al administrador de Central Plus porque como ustedes saben que NTC es el que quiere este matutino pero CMI tampoco está con el deber aunque debería llenarse el matutino más bien con noticias y no con los denominados magazines de sofá porque recordemos que NTC lo lideró con Acá Entre Nos y en cierta forma con Venga Le Cuento pero por supuesto lo que pretendía NTC era llenarlo también de noticias cada media hora pero pues como ustedes lo podrán ver no se lo permitieron es decir el que sabe más que todo cómo querían tener un formato parecido a las mañanas con uno pero definitivamente la franja de la mañana de Canal 1 es una franja de muy poca sintonía y eso se ve reflejado en las televentas que van desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana y bueno por el momento Canal 1 no tiene intenciones de producir más matutinos en la mañana no hay intenciones absolutas creo que le va mejor muchísimo mejor con las repeticiones de casos cerrados en la mañana y con la repetición también de los animes que están emitiendo regularmente a las 9 de la mañana así que matutinos en Canal 1 confórmense solamente con lo sé todo oiga y los fines y ni qué decir ni los fines de semana viene de semana desde casi de las 6 de la mañana programas de televentas 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 programas de salud que esto que lo otro ay no 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 la verdad la verdad a mí me da pereza yo estar canaleando y yo llegar al Canal 1 y encontrarme con esas vainas de televentas y es que una programación 24-7 de parte de Plural Comunicaciones es un reto complicado de las cosas que yo he dicho y eso es culpa de RTI y CMI que quisieron incluirlo dentro del pliego de condiciones era que la programación del Canal 1 fuera 24-7 se lo aprobaron y vean lo que pasa programar de media noche a 10 de la mañana es muy complicado comercialmente porque ¿quién va a pautar a esa hora? y sobre todo no es tanto el que lo vea sino ¿cuán rentable puede ser? en el caso de los canales privados se sostienen de la autopauta pero de la autopauta del grupo económico y por ser Plural Comunicaciones una empresa totalmente independiente de los conglomerados esto implica un reto que debe superarse pero soy consciente de que un grupo económico no puede estar todo el tiempo gobernando la televisión es decir la idea es que hayan todos desde el pequeño hasta el más grande operando un canal comercial porque así debe ser porque la la libertad y la diversificación es sustento de este país ¿qué opinión tienes sobre el nuevo formato de la tarima que se va a estrenar próximamente en Canal 1 los sábados a las 2 de la tarde? pues hay que verlo para darse cuenta cuán interesante es la apuesta ¿no? eso es lo que les sé decir y y la expectativa está más más que todo lo que va a pasar después de septiembre de este año recordemos recordemos que la tarima es un formato independiente no es propiamente de Canal 1 recordemos que Canal 1 no está haciendo producción propia en cuanto a dramatizados simplemente se han dedicado a realizar producciones como por ejemplo Lo Sé Todo Guerreros y programas de entretenimiento más los noticieros pero programación perdón producción que tenga que ver con dramatizados series de ficciones es totalmente en cero están esperando el tema de la CID para ver si invierten o no invierten y por lo que veo ese tema de la CID por ahora no se resolverá quizás a largo plazo entonces por ahora no hay programación in-house en cuanto a dramatizados y este como este formato es original de un periodista que se llama Ferney Artunduaga inicialmente fue transmitido en el 2017 por el canal Radiola TV de de Claro Televisión y bueno como ha pasado igual que otros formatos como el caso de la titular o el caso de este programa que dan de CID que se llama Hashtag que ha pasado por todos los canales otro programa también como bueno el show del tino que se estaba transmitiendo por Telepacífico son programas que son independientes al canal y entonces le presentaron esta propuesta a Canal 1 que es un programa que tiene que ver con viajes con turismo con estilo de vida con gastronomía y Canal 1 lo aprobó me imagino que irán a hacer un experimento a ver cómo le va al canal con este nuevo formato pero yo la verdad que no tengo muchas expectativas de ese de ese formato me parece que va a pasar tal cual como pasó con la franja de Discovery que hablaban anteriormente los fines de semana o cuando empezaron a emitir aquel programa que daban después de medianoche que tenía que ver con unos modelos que se llamaba no me acuerdo cómo que se llamaba Latin Angels si programas que son enlatados y no llegan a ningún digamos tienen una trascendencia no tienen digamos un rating miren el caso por ejemplo de el show de Danny Marine que también se estaba emitiendo a los sábados y ya pues finalmente no tuvo como que la aceptación de continuar hacer una continuación con nuevos capítulos y actualmente lo está emitiendo Siri TV para Bogotá oiga este compañero este ese programa de de fiesta con Danny de fiesta con Danny Marine eso fue como digamos es como como un parche que hizo el canal uno en reemplazo al show de las estrellas o sea pensaron de que con en este formato de Danny Marine van a digamos a tapar el huequito de lo que dejó un programa de de muchos años como lo fue el show de las estrellas pero bueno bueno aquí tengo una pregunta de Alexander que nos nos pregunta lo siguiente quien se quedará con los derechos de la tradición de la selección Colombia para las eliminatorias del mundial dos mil veintiséis yo le puedo responderle esa pregunta principal candidato el canal del molusco el canal caracol he dicho no olvide que caracol rcn caracol perdón este claro movistar y otras compañías que se me escapan el nombre hacen parte de la oti ellos lo pueden adquirir en conjunto en dos mil dieciocho fue un caso por fuera de lo que acostumbradamente solían hacer la oti que era la adquisición conjunta pero caracol lo adquirió independientemente en dos mil dieciocho y eso conllevó a un gran gasto que pues reflejado en las pérdidas de esa adquisición se vio reflejado en sus producciones entre ellas la nocturna de igual forma rcn también lo adquirió meses después de que caracol y son los únicos que hasta el momento tienen la transmisión no sabemos si los periodistas van a ir de forma independiente o ingresarán como como integrantes de la oti porque recordemos que los integrantes se le dan una escarapela y generalmente se le dan más que todo a nombre de la oti que de sus respectivos canales bueno estamos con todos ustedes la hora central diez de la noche con treinta y dos minutos a esta hora tenemos a nuestro súper invitado especial al gurú de las telecomunicaciones en Colombia Lurángel así que bueno pues tenemos algunas preguntas vamos a ver el compañero tiene algunas preguntas que no alcance a ver aquí en el en el en el máster aquí no sé si por favor tiene alguna pregunta pendiente no quería preguntarle a Lurángel de acuerdo a sus predicciones porque le gusta hacer predicciones si adelante relacionadas con el rating de canal uno será que canal uno llegará por lo menos a llegar a los 2.0 por lo menos mantener ese promedio a mediano y largo plazo sin sin temor a equivocarme eso sí puede jurar que puede haber dos puntos inclusive si si de repente por ejemplo el año entrante pone una novela pagado por ejemplo por por el grupo Paramount por supuesto costeándolo su publicidad de forma independiente por supuesto se llevará los dos los dos o tres puntos que pudiese llevar claro que el crédito no se lo llevará el canal uno pero sí se asume que el canal uno saca esa cifra pero es otro que se lo roba por ejemplo yo le propongo por ejemplo al canal uno una novela me va a ir bien yo consigo mis propios anunciantes yo le pago a plural comunicaciones el valor de ese espacio por supuesto que lo tengo que financiar y todo ese cuento me va a ir bien me va bien pero resulta que ese que esa sintonía que me genera el golpe me lo llevo yo y no se lo quedan ellos pero igual forma hace parte del registro del canal del canal precisamente de que pues ese puntaje puede llegar o sea dos puntos puede llegar o sea ya lo logramos y lo volverán a hacer por lo menos hasta hasta el 30 de abril del 2027 posibilidades de un nuevo socio en canal uno Durangel pues todo depende también de lo que suceda en las elecciones presidenciales mira sin temor a equivocar uno de los miedos que pululan por los lados de de Caracol y RSN es que le están dando más campaña a Federico Gutiérrez porque creen que el presidente porque si Petro puede ser presidente le puede tocar la con le puede tocar los canales cosa que no es cierto a no ser que sea un borrón y cuenta nueva de una ley audiovisual pero esto no sucede ahora bien en cuanto a lo del socio extranjero recordemos que por ley la ley 182.001 permite hasta el 40% de un socio extranjero es decir que si HMTV1 se va y entra por ejemplo Disney a ocupar el el plural comunicaciones digamos digámoslo así este va a ser un revolcón por supuesto colocando los programas que ellos crean conveniente pero ¿por qué pongo a corazón lo del Petro? porque es que una de las cosas que que se ha hecho cualquier gobierno de izquierda es la reducción de participación extranjera eso se vio reflejado a través de Venezuela Argentina no no de forma tan o sea por lo menos tiene segmentado en Chile a través de la constituyente de lo que puede pasar podría desaparecer ese reinado porque recordemos que en Chile cualquier extranjero que tenga superior a 60 o 70% ya se puede invertir incluso en Perú incluso en Perú es permitido que un extranjero pueda ser dueño de un canal nacional por supuesto bajo aprobación de la entidad de igual forma aquí en Colombia sobre un nuevo por ejemplo que si puede haber nuevos socios por ejemplo que de pronto RTI desaparezca y entra por ejemplo no sé una empresa nueva de un socio un muchacho un emprendedor entonces va a asumir ese reto de por supuesto de cómo va a manejar esta compañía porque recordemos que es una compañía que hasta el momento está superando varios obstáculos entre ellos el hacer solo sin necesidad de ser un grupo económico importante posibilidades de que Prisa se alíe con canal uno lo tuvo y se desechó como usted lo pudo ver como por ejemplo la comercialización del canal uno que antiguamente antes de la llegada de plural comunicaciones era comercializado el 75% no se dio nunca se dio la oportunidad y lo único que se que atinua a decir es la alianza en cuanto al cubrimiento de de las elecciones presidenciales debates y eso bueno ya canal uno lleva ya más que todo bueno plural comunicaciones cinco años próximamente canal uno cinco años también no crees que ya va siendo ahora que canal uno cambie cortinillas de nueve la parte gráfica debería debería definitivamente debería que mayúscula bueno bueno precisamente aquí Benji Bravo Sarmiento dice que que cuando cambiará el logo del canal uno que hizo usted al respeto nos pregunta Benji Bravo Sarmiento la verdad el logotipo del canal uno debe mantenerse al menos yo lo veo todavía vigente de pronto eso ya es asunto de la de plural comunicaciones el cambiarlo el que lo haya hecho una agencia de publicidad da cuenta de de que esta imagen se está proyectando yo lo veo bien yo lo veo o sea yo lo proyecto por 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 más por más hasta el 2025 es que no o sea el logo está bien la actual imagen está bien lo que está mal es que nos renovan cortinillas o sea la parte eso sí eso sí porque la verdad hay que cambiar totalmente la presentación totalmente y por supuesto eslogan porque ya pues ya debe tener un nuevo eslogan sí que canal uno no no sea no sé si es que le falta asesoría de en cuanto a la parte eh publicidad la parte de marketing no sé si que le hace falta asesoría o es que canal uno ellos según según la entrevista que le hicimos a Bendaño la última vez referente a este tema él decía que estaban a gusto con la actual imagen que estaban a gusto con la cortinilla y que por lo pronto no iban a haber cambios sí a menos de que considere de que eso sea una especie de apariencia es como cuando tú presentas una programación desastrosa y le haces cambio de imágenes para notarse que no se ve tan mal o como el caso de que existe una programación tan estupenda tan buena pero tiene unas presentaciones súper espantosas por ejemplo como ocurre con Caracol Televisión a veces saca una bonita imagen y a veces se lo terminan acabándolo mal como por ejemplo mucho eso vino mucho eso vino desde el principio desde el principio del canal y antes de eso del canal porque a veces hacen una presentación hermosa muy superior y de repente termina malobrándose de pronto porque el locutor no tiene el timbre y el metal necesario que eso se ve horrible en fin bueno el canal lo que ha hecho es hacer una continuidad pero se están extendiendo mucho se están extendiendo mucho y creo que se han estancado en ese aspecto ahí no sé si es que de pronto temen que con una nueva imagen o una nueva cortinilla el canal pierda sintonía no sé si de pronto ese aspecto pero definitivamente en la parte gráfica el canal 1 creo que le va mejor en redes que el canal como tal incluso se acuerdan del sonido el sonido insignia que tenía canal 1 que eran como unas notas unas notas musicales que iban al final de la presentación del ID de presentación eso finalmente se lo quitaron y no sé por qué le quitaron me parece que algunas no me parece que las mantiene en ciertos programas no todos pero creo que en ciertos programas eso yo diría que es la presentación de Plural Comunicaciones la verdad es la presentación de la programadora porque incluso si le quita el cantado de Todos Somos Uno se puede oír bonito o quitándole el eslogan se podría una presentación rápida yo me refiero no es a la a la música a la musicalización a la banda sonora a la música incidental que es como una salsa sino es a las notas musicales que iban al final que eran que sonaban como tin 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 efectivamente a eso es a eso es lo que yo estaba hablando de hecho esa es una de las me acuerdo que eso lo hizo alguien que ya ha hecho este creo que se llama Miguel de Narváez ¿verdad? que era el encargado de que fue el que hizo esta presentación ¿verdad? el jingle sí Miguel de Narváez sí señor correcto las cinco notas musicales del final solamente las utilizaron en un principio y luego pues no sé qué pasó las quitaron se mantienen incluso salen el comercial salen en el anuncio de la responsabilidad social en cuanto sí creo que sí y en el programa del defensor del televidente también creo que aparece sí además yo creo que eso no se pierde eso no se ha perdido bueno tenemos últimas preguntas última pregunta de Alexander Marquez Reyes que hizo lo siguiente ¿qué pasó con las marcas Caracol Televisión y Caracol Radio y el jingle ¿de quién ganó la demanda? no pues ¿qué le digo yo? pues no bueno que lo diga el que nos dice al respecto no la verdad yo no sabía de este caso yo creo que ambos ambos tienen la propiedad intelectual de esa tonada característica de Caracol es decir usted me parece que en algunos programas de Caracol Televisión se oye eso y pues en Caracol Radio lo más comúnmente en Caracol Radio de pronto en la básica bueno últimas preguntas señores todos los seguidores últimas preguntas para el gurú de la televisión en Colombia el señor Luis Rangel Parra más conocido en redes como Lurangel últimas preguntas sobre Canal 1 para entonces dar paso al último tema el de la noche del día de hoy no a futuro Lurangel ¿cómo ves a Canal 1? futuro ¿será que se quedan allí? ¿será que van por el tercer canal? ¿será que siguen con la concesión? si le dan la prórroga oye al final de cuentas Lurangel ¿son 10 años o son 20 años lo de Canal 1? el contrato de operación de de la programación del Canal 1 terminará el 30 de abril de 2027 si el 2025 Plural Comunicaciones le solicita al Ministerio de las TIC su intención de continuar esta debe ser precisamente en agosto de 2025 tendría que esperar un año en la que el Ministerio de las TIC dirá si lo aprueba o lo rechaza si lo aprueba no se necesita convocar licitación y se se da continuidad pero con 20 años esta vez y por supuesto título habilitante es decir que el pago de la concesión partiría entonces desde si bien el 1 de mayo de 2027 comienza la continuidad entonces sería hasta abril o mayo de 2028 el pago del 3% de sus ingresos operacionales de plural comunicaciones por ejemplo el 60 el 3% de 60 mil o 70 mil millones de pesos entonces ahí usted hace el cálculo y eso es lo que le va a pagar cada año por 20 años como lo que está haciendo cada coli RSN hasta bueno hasta el 2029 y ahora cuando lo renueven de 2029 hasta 2049 cada año hasta 20 años y en cuanto al porvenir de plural comunicaciones si se tiene en cuenta los progresos yo creo que la compañía le puede ir bien usted sabe que el temor es el plano político pues los demás candidatos no tienen ningún reparo y que pueden continuar esa concesión pero en el caso del petrismo no lo ve de esa forma ellos creen que la concesión de uno solo es perjudicial y creen que es mejor otorgarlo no solo a uno sino a todos a todos a todos a todos inclusive darles incluso una concesión incluso menor porque de pronto el pensado de ellos es reducir de los 20 años a 5 años porque recordemos que en países como Argentina Venezuela y Ecuador la renovación de cada licencia sea de telecomunicaciones sea de telefonía se hace cada 5 años y eso es lo que algunos algunas multinacionales les causa molestia y prefieren más de invertir en un país donde no le pongan tanta tanto problema y eso es lo que de pronto se tiene pensado de parte de Gustavo Pedro en el caso de ser el ganador bueno la intención de Canal 1 y de Prover Comunicaciones es continuar proyectarse a futuro de acuerdo a la una entrevista que dio la más reciente entrevista que le hicimos a Ramiro Bendaño en septiembre del año pasado pero el problema ellos están estancados según ellos por el problema de la CID ellos quieren por ejemplo tener sus propios estudios construir sus propios estudios de producción darle trabajo a los actores no y lo del estudio se puede dar no hoy no hoy no mañana pero si siempre se va a dar porque por ejemplo nadie se imaginaba que de pronto Jorge Barón hiciera novelas por ejemplo cuando Jorge Barón hizo novelas cuando su compañía llegaba a los 18 años de vida profesional como programador lo mismo ocurría con Cinevisión Cinevisión en su momento muchas veces ha querido tratar de hacer dramatizados pero los horarios que le adjudican a veces terminan un poquito estrellados y pues no encuentran el momento deseado porque ellos en su momento decían tenemos la capacidad económica financiera y de infraestructura necesaria para hacer una novela de hecho muchas veces ha participado casi en igualdad de condiciones con Caracol con RTI con Punch con RCN y pues de las grandes aspiraciones termina como que dice hasta menos bueno ¿tú crees que RTI continuará realizando telenovelas en Colombia o simplemente se quedará ya como una empresa socia e inversionista de plurales comunicaciones? Más bien se la traslado a Patricio Wills si realmente RTI si RTI va a continuar porque ya no están es que ya no están ya no está Hugo León Ferrer ya Eduardo Flores no se sabe de qué lado está y pues Fernando Restrepo en cualquier momento ya va a gozar su vejez hasta los últimos años que le quedan de vida recordemos que Restrepo Suárez tiene ya prácticamente entre los 85 y 90 años ya si esa pregunta queremos hacérsela a Patricio Will directamente pero ha sido imposible tener una digamos que un contacto a través de algún conocido o alguna persona que tenga contacto con él en México recordemos que Patricio Will ya no hace parte de Televisa ya dejó la parte directiva de Televisa y Univisión y ahora se está centrando nuevamente en su productora WU Studios que ahora está como independiente ya no está ligada a Univisión como John Venture sino que está absolutamente a cargo de él seguirán haciendo telenovelas para Televisa y no estamos gestionando esa entrevista con Patricio Will directamente pero es una entrevista bastante tediosa de conseguir porque entenderán que Patricio Will no es que le dé entrevistas a todo el mundo solamente solamente le dan entrevistas a Julio Sánchez Cristo cuando de pronto le interese o le dan entrevistas a Produ pero para un medio en Colombia ha sido difícil que entrevistas estamos entonces tratando de conseguir la entrevista lo más rápido posible habrá que ver si el señor Wills también decide acceder o por lo menos tener a otra persona ligada a RTI Producciones no sé si Eduardo Flores esté ligado aún a RTI Producciones o a RTI Televisión más bien y bueno esperamos a ver qué sucede porque es una pregunta es una pregunta del millón ¿qué va a pasar con RTI si ya no no tiene estudios no tiene digamos que la infraestructura técnica no la infraestructura técnica sí la debe de mantener porque si mal no estoy RTI debe estar dentro del registro único de las TIC ok bueno de pronto quieran hacer telenovelas pero ya no como realizadora sino como una productora de escritor una productora ejecutiva así como hace W Estudios en México que tiene una productora asociada que es Lemon Films que es la que realiza toda la parte técnica y W Estudios simplemente pues invierte invierte la parte la parte económica la parte de inversión y la parte de lo que es la parte logística la parte de coordinación de toda la producción entonces imagínese y a todas esas preguntar que se habrá hecho Jaime Sánchez Cristo con Vista Productions lleva cinco años que no hace ninguna producción de hecho desde que Disney adquirió a Fox lo arruinó lo arruinó definitivamente porque él era el distribuidor de todos los programas de Disney y ahora pues Disney expandió pues perdió definitivamente ese esa materia prima que él también se agarraba aparte de hacer sus propias producciones para RCN Televisión que es el único que le aprueba los proyectos lo mismo que Telecet Telecet también siempre ha mantenido su producción para RCN Televisión bueno habrá que esperar el futuro de RTI a ver si RTI pues por el momento tal como lo escribí hace unos días en la columna del blog de Central Bloss la parte de opinión que es que ha pasado con RTI el decano de la televisión en Colombia bueno ahí expresé que si bien ya no realizan producciones se está cumpliendo un poco o a manera parcial se está cumpliendo lo que quería su fundador y uno de sus fundadores que fue el señor Fernando Gómez Agudelo que era el de convertir a RTI en un canal de televisión pues por lo menos en estos momentos hace parte de un canal de televisión sí y pensar que hace 25 años lo intentaron junto con RCN y el tiempo que pues finalmente terminó RCN televisión quedándose con la sociedad y pues RTI se concentró en la licitación del uno de los dos canales que terminó ganándose el canal A por Rosca y pues el tiempo años después ganó por W el canal de Bogotá y ahora recientemente en el 2000 en el 2008 también estuvieron a punto también de quedarse con el famoso tercer canal que nunca hubo tampoco y que le ocasionó un pleito contra programar televisión precisamente cuando se le estaba a punto de darse por W el tercer canal vino el fallo del consejo de estado en primera instancia echándose abajo esa licitación y esa perdón esa adjudicación porque ya licitación ya pasó porque ahora lo que queda era otorgarle el tercer canal y pues en 2012 hace 10 años definitivamente dijo no y eso ocasionó por un lado el resquebrajo de la unión temporal con programar en el canal 1 y por la otra es que City TV Caracol y RCN tenían que pagar mucho más el valor de sus concesiones es decir no pagaría 210 mil millones de pesos que tenía previsto Caracol y RCN sobre con el tercer canal a pagar a 250 mil millones y se fueron para como todos conocemos al tribunal de arbitramiento para dirimir esta situación que pues se redujo a los 170 mil millones de pesos en 2017 Sí señor bueno preguntas preguntas últimas preguntas entonces para finalizar el tema del primer lustro de plural comunicaciones en la televisión colombiana cinco años ya cinco años de plural comunicaciones y próximamente cinco años del canal 1 como tal ¿sí? Tengo una tengo una una pregunta de aquí de Gible Farid Peker nos pregunta para el Orangel y dice lo siguiente la pregunta que él hace es lo siguiente para mí que para mí para mí que ha pasado con la productora Resonal TV de Juan Manuel Cáceres pues preguntarle a él que qué proyecto le aprobó tanto Caracol RCN o inclusive Netflix recordemos que Netflix ya tiene oficinas en Bogotá preguntar si Amazon tiene el departamento de Prime Video para presentar sus proyectos audiovisuales para los pequeños productores sí porque rogarle a que Disney le apruebe también los suyos eso es perdido lo mismo con con Paramount pues ya tiene a Fox Tele Colombia de la mano entonces ya de parte de esa productora es más bien pelear no sólo lo que Caracol y RCN le aprueben sino lo que le aprueben las grandes plataformas OTT algo que quiero resaltar ya que ustedes hablan de pantalla no no hubo de parte del gobierno nacional o por lo menos voluntad de imponer impuesto a las OTT no no ha sido un hecho de parte del gobierno de Iván Duque yo creo que ya es demasiado tarde hacerlo pero ya depende del próximo mandatario la imposición del impuesto a las OTT no se debe a la al espantar la inversión sino más bien a controlar materias como cuota de pantalla y por consiguiente posición dominante es decir que el Estado esté ahí para evitar que no sea el oligopolio que se lo coma vivo al Estado sino que es el Estado el que le ponga el control a esas OTT que por supuesto ellos pueden invertir normalmente y por supuesto no afectar al consumidor final pero porque también países como la Unión Europea y otros países más desarrollados también quieren es también que las actividades se hagan de manera controlada y por supuesto en aras del entretenimiento del consumidor final bueno central plus a propósito de productoras pequeñas ha estado gestionando una entrevista con el señor bueno ahora recuerdo el nombre el gerente de la productora revelación la que trabaja con RTBC señal colombia que es quinto color no estoy mal la productora de la que hizo la serie de Emma Reyes pero ha sido imposible también gestionar una entrevista con esta productora yo no conocía hasta ahora la verdad es que esta productora por ser de RTBC por ser más que todo para RTBC eso implica primero la participación de las convocatorias de las del fondo de las TIC si por ejemplo dice que el destino final de ese contrato se va para señal colombia es RTBC que le elabora el contrato por supuesto hay que cumplir unas actas parciales y por supuesto las actas parciales la contempla la persona encargada de saber cuántos capítulos le va a laborar en cada por ejemplo en una duración de un contrato de cuatro meses por mínimo por ejemplo usted en el primer acta en el acta parcial uno usted presenta cuatro capítulos cuánto le costó los cuatro capítulos entonces le va a girar a RTBC RTBC a la a la productora ganadora ese costo que sepan todos ese tipo de contratos se pueden ver a través del SECOP incluso del SECOP2 si si es la productora no solamente de ligada a señal colombia sino también a todos los canales regionales bueno pero ha sido imposible gestionar la entrevista entonces queríamos tener la entrevista con el gerente para conocer un poco más de ellos pero ha sido imposible gestionar la entrevista con el señor gerente de quinto color y lo mismo con telemedellín también eso ha sido un chicharrón obtener una entrevista con el gerente actual de telemedellín se hacen los derrogar compañero se hacen los derrogar y fíjate que el único canal regional que nos ha cedido una entrevista fue con la señora Emiliana Bernard de Teleislas de Teleislas y eso porque así sea así sea digamos en grabado no importa pero al menos le concedió la entrevista muy gentil muy gentil lo mismo los otros canales regionales difícil Telecaribe mandamos preguntas y nos dijeron al final que no porque como que no quieren porque nosotros supuestamente éramos un medio crítico y que íbamos a criticar toda la programación de Telecaribe ah caramba Teleantioquia Teleantioquia lo mismo nunca nos respondieron de Canal 13 Canal 13 incluso tuvimos una una especie de reunión virtual con la parte de comunicaciones de la parte sí la parte de la parte departura de prensa los que manejan comunicaciones ahí en Canal 13 tuvimos una reunión virtual previamente para tratar de conseguir la entrevista nos mandaron a corregir algunas preguntas las hicimos llegar nuevamente quedamos a la espera de que por lo menos nos iban a tratar de concretar una entrevista con la gerente actual de Canal 13 oiga compañero este tema con el tema de las TIC todo se revolucionó ahí en Canal 13 como Canal 13 depende del Ministerio TIC oiga y compañero de hecho es RTBC la propietaria de la sociedad TV Andina limitada sí señor oiga y menos ellos dependen del Ministerio TIC y hasta que no resolvieran el tema del nuevo Ministerio con la salida de Karen Abuninen por el tema de los contratos contratos multimillonarios yo sé que que se embolató entonces tampoco me iba a dar entrevistas oiga y menos oiga y menos y menos con la gerente de Canal 13 porque como como yo le he dado palo oiga a propósito a propósito Drake ¿cuál fue tu aparición en Canal 13? a mí se me hace contradictorio eso que hables tanto mal de Canal 13 y le deje entrevistas al Canal Tron ay Dios mío definitivamente hay un dicho que dice la lengua es es el azote de lo que ya sabemos pues sí pues efectivamente el pasado 26 de abril del año 2022 pues estaba yo dirigiendo para mi lugar de bueno pues digamos de alguna pequeña labor que iba a hacer yo en ese momento en ese momento estaba el periodista sí estaba el periodista ahí haciendo el su trabajo y pues bueno pues yo pensé que bueno pues el canal y entonces él pues me llamó en ese momento y entonces yo le dije pues bueno pues listo pues al principio dije que no pero yo como que pensándolo bien yo como que uy dije uy a ver Televisión Regional a nivel nacional cable operadores este wow o sea tres minutos de fama y ahí efectivamente pues se haidí la entrevista de de la de la de las inundaciones que 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 había aquí en la ciudad de Barranca Bermeja sí que yo había dicho que mientras que necesitábamos la digamos que la presencia del señor alcalde porque mientras que el señor alcalde se está gastando la plata en la en las festividades del centenario que el pasado se iba a abrir cumplió cien años de 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 municipal de Barranca Bermeja pues no le estaba poniéndole cuidado a lo que tiene que ver con las inundaciones porque obviamente pues sí pues se estaba lloviendo mucho y pues nos habíamos inundado bastante a propósito este compañero usted hace días por interno usted me escribió que si que si la entrevista estaban por el internet yo creo que sí lo puede encontrar por yo yo creo que que eso está publicado en Oriente Noticias porque un amigo que me vio también ese día me dijo que supuestamente no creo no creo supuestamente que hay que hay este dice que supuestamente un millón de reproducciones supuestamente no pero está en la página de YouTube o está en Facebook yo creo que están en los dos medios en en Facebook eso vuelve en la emisión del 26 de abril ok bueno habría que buscar a ver y presentar el video aquí para la próxima sesión no se autoriza bueno ah bueno pues sí 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 claro obviamente bueno ok bueno tenemos más más preguntas para Lorángel amables oyentes ya pues aquí están subiendo entrevistas por ejemplo aquí nos dicen que entrevista con Juan Manuel Cáceres para cuando Central Plus bueno habrá que habrá que buscar ese sector de sector de guionistas de libretistas creo que ojalá podríamos tener al señor Julio Jiménez aquí una vez pero ese señor hombre oiga sería no es sofisticado pero sí ojalá eso sería un gran honor tener a un grande de la televisión como Julio Jiménez ese señor Julio Jiménez solamente le da entrevistas a Julio Sánchez Cristo y eso a la fuerza a la fuerza se lo da porque mejor dicho el señor es muy muy apático a dar entrevistas menos en televisión si es que es una personalidad que para muchos inclusive los que estudian lo relacionado con medios sirven de fuente de inspiración y le preguntan que que se debe tener en cuenta al momento de labrar una historia en fin muchos muchos quieren conocerlo y quieren incluso seguir el legado de él si a mi me parece que este señor tiene un don este señor tiene un don para escribir no es nada creo que ha señalado él ha señalado que él toma mucho los personajes de acuerdo o sea la inspiración que ha tenido él va mucho de acuerdo a su personalidad porque es que él dice que él de pocas palabras él solamente bueno las personas que son de pocas palabras detallan más las situaciones y detallan más digamos que las personalidades de las otras personas y a partir de eso es que ha escrito diferentes historias y a partir de eso también se basa en los personajes que él escribe sin dudas ojalá tengamos ojalá tengamos un escritor hemos tratado de contratar actores y ha sido difícil incluso íbamos a tener una entrevista con la señora actriz Alejandra Miranda de Pasión de Gavilanes pero también ha sido un poco difícil hemos tenido periodistas también estamos tratando de contratar una entrevista con el editor internacional de Caracol Noticias Caracol y bueno estamos tratando vamos a ver si buscamos guiones o más bien guionistas buscamos guionistas a ver si nos dan entrevistas porque bueno queremos retomar las entrevistas pero en estos momentos los entrevistadores están ocupados Sebastián Calle está ocupado en sus labores en Caracol Radio Juan Francisco está en otras actividades personales y el señor Lurángel que solamente hace entrevistas a personalidades de gran relevancia sí dado precisamente a a contar y a escuchar también y entender lo que cada entrevistado quiere dar a conocer y por supuesto que poco a poco suelte e inclusive confesar no tanto a mí sino para los demás lo que hasta el momento ha sido sus logros o al menos una confidencia sí bien hay que preparar las entrevistas y primero que todo buscarlas y luego preparar las entrevistas a ver que se le pueden sacar a los entrevistados propongan propongan entrevistados propongan aquí háganlo llegar al buzón de Central Plus centraltdso arroba gmail punto com hagan su solicitud quiero que entrevisten a tal persona claro pero no vayan a pedir ahora que entrevistemos al presidente Caracol o al presidente RCN porque eso va a ser bastante difícil miren que por ejemplo con los canales regionales los gerentes de canales regionales ha sido tedioso y ahora imagínense con presidentes de canales de televisión como Caracol y RCN que tienen una agenda bastante apretada no sobre todo con Gonzalo Córdoba Mayarino es prácticamente imposible pero si no será difícil inclusive con el próximo ministro de las TIC que se vaya a posesionar el 7 de agosto hay que aprovecharlo cuanto antes posible para que nos cuente cuál sería el plan y entre ellos está preguntarle si el fondo de las TIC será manejada de forma autónoma porque esa es la pregunta que muchas veces se va de sobre todo los últimos las últimas ministras entre ellas Cadena Budinen y Carmen Ligia Valderrama a propósito de RTBC Lurángel tú ya has predicho que hay tres candidatos para la gerencia de RTBC si gana Gustavo Petro sin lugar a dudas que son Lisandro Duque Naranjo y Holman Morris quienes ambos fueron gerentes del Canal Capital y bajo esos resultados que tuvieron tanto Morris como el libretista Duque han sido óptimos según ellos sacaron altos ratings en Bogotá sobre todo en algunos programas tanto en las noticias como en el programa matutino es decir que si ellos volvieran a ocupar esos cargos sin lugar a dudas retomaría ese ese matutino que tenía en el Canal Capital por supuesto bajo otro enfoque por supuesto de igual forma está Tatiana Duplat Ayala que pues estuvo en señal memoria y y cuentan algunos que podría estar cerca a la campaña de Gustavo Petro en en cuanto a su pensamiento y en cuanto en la preservación del acervo no tanto en el archivo de visión de Colombia sino más que todo en la memoria del país especialmente con algunos casos relacionados con la comunidad y en cuanto a la reconciliación en el en épocas del proceso de paz creo que esos son los que cumplen el perfil para sucederlo en caso de que pues Gustavo Petro quedara de presidente en cambio por los lados de Federico Gutiérrez se podría decir que podría ratificar a Álvaro García dado a su excelente gestión como gerente de RTBC pero ya es decisión personal de él si quiere continuar porque recordemos que ya ha mostrado resultados en el caso de RTBC Noticias la consecución o adquisición de archivos de señal memoria de otras compañías ya adquirió algunas faltan mucho y los que faltan o los que va a dejar listos para que sean adquiridos sí me parece que Álvaro García ha hecho una muy buena gestión incluso le ha cambiado la cara a señal Colombia ya no es el canal tan cultural educativo sino también ya está incluyendo programación solamente creo que ha reforzado un poco el tema informativo el tema de deportes ahora con la selección femenina las carreras de ciclismo si bien no han no han están produciendo ya programas como los puros criollos pues sí han traído enlatados y también han suscrito alianzas con reconocidas productoras o más bien canales de televisión como por ejemplo la RTA en Argentina la Raya en Italia y otras productoras también que han traído series para las noches desde Rusia desde China desde Turquía ahora también desde Canadá con el caso de la esta serie que era popular en Netflix no recuerdo Anne a mí creo que no recuerdo el nombre y bueno también estamos viendo también un cambio también y había una serie canadiense que la dieron hace años que se llamaba corazón en la tierra que el título original era Herland estamos viendo también que el canal institucional está cambiando también como de están cambiando como el enfoque al canal institucional ya no se ve tanta esa programación institucional sino también que están incluyendo programación de los archivos de señal memoria están incluyendo también algo de programas culturales también entonces ya se está también apartando inclusive que incluso que pensaría algunos los que están los que están en este programa que pensaría si dentro de los planes que tiene tanto Álvaro García es adquirir los archivos de Jorge Barón Televisión y de Producciones GES porque no es descabellado ya lo ven que ya lo hizo con Programar Televisión e imagínate Uy Lurán ¿Cómo así? A ver es una posibilidad es una posibilidad es una posibilidad de que Jorge Barón debe acceder de digamos ceder sus archivos que están para conservarlo de cierta manera ¿no? Sí, sí la verdad sí porque o sea pero sería muy genial por parte de Julio Sánchez Vanegas Producciones GES ver esos digamos bueno aunque no esté afirmando de que ay que es que vamos a ver a concéntrese para que no se le olvide que tal que panorama que esto que el concurso nacional de belleza pues bueno simplemente pues sería muy genial Bueno Creo que lo del concurso lo de Miss Universo creo que eso sí lo tiene señal memoria algunos no todos porque eso usó precisamente los servicios de captación a través de Telecom y la antigua Indravisión en conjunto eso sí ya están como que dice en limpio pero por derechos de autor pues solamente se permite la previsualización para los estudiantes hay como dato adicional te imaginas que todas las las producciones llámese espectaculares GES concéntrese que usted dijo y qué tal sangre de lobos la novela sangre de lobos sí claro porque no sería sería genial estábamos gestionando entrevista con la gerente o también la directora de Canal Institucional y la directora de Señales Colombia pero también ha sido imposible la señora la señora Silvana Orlandelli difícilmente esta señora quién es quién es esa señora perdonen la ignorancia quién Silvana Orlandelli ella ha sido asistente para alguna y también ella es productora ha estado vinculada al canal RCN durante varios años este oiga Lurangel tú crees que la señora Silvana Orlandelli Ubuntu creo que es el segundo apellido Ubuntu Ubuntu crees que puede llegar a la gerencia de RTBC en algún momento bueno eso depende de quién mandatario esté cerca de ella para hacerla tenida en cuenta como gerente hay unos perfiles que debe cumplir no es todo es enfocarse a la parte de la televisión o la parte audiovisual sino también la parte de la señal radial que pues debe cumplir un deber social que es el cubrir a toda Colombia y son dos aspectos que hay que mucho llevar de la mano constantemente además que como funcionaria pública debe publicar anualmente su rendición de cuentas tanto para en el Congreso de la República como en las actividades de la entidad ella bueno ella es de bajo perfil para los que no la conocen es de bajo perfil pero ha hecho una muy buena gestión en señal Colombia oiga ella también fue directora creo que de Patrimonio Filming con alguna oportunidad entonces yo le tengo disculpe compañero yo le tengo una pregunta para Lurangel que bueno pues ya que que los entes grandes no o sea simplemente se basaron en palabras pero no sé pero yo le creo más esa Lurangel y de pronto él me pueda resolver la siguiente pregunta nosotros aquí nosotros aquí en el programa nosotros hemos el director Kike Mojica este servidor de pronto algunos de los de los seguidores nosotros hemos hemos hecho esa propuesta de digamos de que en el servicio de señal de RTBC sí por qué no no crean un canal TDT como como lo es señal memoria porque es que la verdad no nos bueno sí un RTBC retro o un mi señal o señor memoria como lo hemos repetido varias 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 ocasiones señor Lurangel ¿por qué por qué cree usted de que los de RTBC no han hecho digamos como como esa idea de que de que pongan estos estos contenidos digamos 24 7 sí y no como lo están haciendo en franjas como lo hace en este momento en la actualidad el canal institucional ¿a qué se debe eso Lurangel? Precisamente a lo que Tatiana Duplatt había previsto desde su creación de señal memoria lo que tiene que ver con los derechos de autor de algunos programas de televisión por ejemplo la realización por ejemplo un programa realizado por la por este ¿cómo se llama? por por la por el consorcio este Alberto Dangón y y esta y esta y esta productora y esta programadora tienen una comedia entonces ellos no lo pueden publicar a la televisión porque no han dicho quiénes son los responsables finalmente de esos derechos para que lo puedan hacer definitivamente e inclusive también usarlos como los encargados de que ellos tienen los derechos exclusivos e inclusive cedérselos a terceros porque recordemos que en señal memoria también se puede usar ese derecho de publicarlo a youtube por supuesto esto tiene un costo de de 750 mil perdón de 750 dólares no sé ahora cómo está la tarifa supongo que debe estar como de los 800 dólares no sé o las mantiene porque eso depende de la tasa representativa del mercado no solo hay programas que tienen problemas de derechos de autor por ejemplo en señal memoria tiene los partidos de italia 90 de todos los partidos de todas las transmisiones que ha tenido que tienen almacenados pero estos también implican derechos de autor de quiénes son y esos no se han publicado precisamente para saber de qué propiedad son lo mismo ocurre con algunas piezas publicitarias por ejemplo tal producto de una plancha no sabe el paradero de la agencia de publicidad o de la empresa para saber si se puede ceder hacer una sesión bien sea para fines personales fines académicos o precisamente llevarlo a la televisión precisamente por eso en el caso por eso es que se está haciendo de a poco porque como usted sabe hay programas que ya son plenamente de de RTBC como el caso de De Gémonos de Ovarinas que ya 100% es de de RTBC los archivos de programar televisión incluso las emisiones del noticiero de la 7 el caso de los programas de producciones Eduardo Lemetre y algunos de Promet Televisión porque es que la verdad lo que sí me han dicho es que también hay problemas de derechos de autor porque precisamente no sé si han hablado con los esposos Arbeláez Naranjo porque recordemos que Humberto Arbeláez y Yolanda Naranjo siguen vivos menos mal que no les tocó la COVID-19 a ellos están todavía estables tendría que conversar con ellos precisamente para finiquitar esa etapa y creo que es una de las cosas que también depende incluso tienen archivos de Caracol Televisión que también están deben ser aprobados por la oficina jurídica tanto de Caracol Televisión S.A. que está creo que en manos de Jorge Martínez para que la oficina jurídica de Señal Memoria también dé paso a transmitirse en televisión porque recordemos que esos programas todavía son propiedad de Caracol Televisión y Caracol jamás los va a ceder dado a que estos programas son patrimonio ya histórico porque ya Caracol tiene más de 50 años en la televisión colombiana y cedérselos sería una ofensa para su historia no y ni lo soltará Lurángel ni lo soltará menos ahora ahora que están bien posicionados fíjense que la telenovela Gallito Ramírez todavía no se la ha podido vender a Señal Colombia porque no ha autorizado tal vez es uno de los programas más importantes que tiene tú y en mi corazón también como también pero sigo siendo el rey el faraón incluso el único programa que quizás no se ha visto en televisión ha sido la estrella de las BAU y esa novela toca aspectos muy importantes de la historia sobre todo cuando hablas de los primeros nazis en Colombia y es una historia que tuvo el mayor rating en su momento es decir manteniendo la línea de pero sigo siendo el rey y el faraón pegaditos Lurángel eso de los programas que usted menciona que prosigo siendo el rey y el faraón ya fueron emitidos anteriormente por el canal de pago novelas Caracol en el año dos mil diez dos mil once sí efectivamente porque ellos todavía lo tienen lo triste es que tampoco lo ponen en Caracol Play también hay programas hay novelas a blanco y negro también incluso novelas a color como el caso de Lejos del Nido Kundry Teresa Valverde este las novelas que ha emitido perdón que te interrumpa Lurángel las novelas clásicas que ha emitido este canal de pago novelas Caracol ha sido Luz Verde este Sur Verde Teresa Valverde ah ¿sabe qué qué otro programa también se emitió anteriormente el teatro popular Caracol? Sí eso eso sí lo tiene desde su existencia de hecho señal memoria tiene algo de teatro popular Caracol también en su poder por supuesto ellos pues tienen que hablar con con Jorge Martínez para que se lo sea también por lo menos para la para dentro de señal memoria que seguramente le puede decir que sí sin ningún inconveniente sobre todo porque pues teatro popular Caracol tiene contenidos más culturales y pues falta definir porque pues también Caracol también maneja la parte de la cultura como ustedes recordarán así lo ha manejado en aquel tiempo en sus comienzos como ha sido cinearte a cinearte si lo si lo recuerdo yo a cinearte si lo si lo recuerdo yo bueno a ver más preguntas ya para cerrar nuestro tema con este gran invitadaso especial que tenemos en el día de hoy bueno aquí un comentario que nos dice José Villa un saludito para el muy especial dice lo único señal de programa de Caracol es Escalona y la esposa del presidente o sea refiriéndose a la mujer del presidente ah si me hizo acordar de alguien en youtube que escribía que dice que la hija del presidente pero pero esos programas si eso también los pasan en en que en también las puede pasar también señal colombia también sin embargo no tienen la versión original que la que tiene música maestro ellos en rtbc tienen la versión original de música maestro novela este novelas caracol también emitió a música maestro pero yo me lo si pero ellos hicieron la última conversión en el 98 y el original lo perdieron así que ellos o sea que rtbc tiene el original bueno aquí una una pregunta que nos dice bueno esta pregunta si la puedo responder yo que nos pregunta jefferson caso dice tengo televisión paga de claro pero busqué y solo encontré rc novelas y no encontré novelas caracol que operador tiene este canal jefferson le recuerdo que el canal novelas caracol es para los usuarios de tigo si usted tiene tigo lo puede sintonizar en el canal 185 este canal solamente se verá para los usuarios de tigo porque si tú tienes claro movistar o directv no encontrarás este canal entonces ahí le respondo a tu pregunta adelante este lorángel con tu intervención si a no ser que tenga movistar época ahí es el consuelo si época si de hecho de hecho yo este yo tengo ese canal época y ahí es donde donde presentan algunos clásicos de caracol aunque yo también me he visto clásicos de caracol sí en su momento ahí me he visto muchas novelas entre esos una novela que no pegó mucho en Colombia pero para mí sí digamos para mí fue lo más chistoso que fue La Diva no sé si ustedes se acuerdan de La Diva en el año 2006 creo que actúa Carla Giraldo y no me acuerdo la otra actriz este Lorna Paz ah sí Lorna Cepeda esa novela me sacó a mí más de una carcajada le cuento eso es mejor dicho pero para qué pero lastimosamente en la televisión nacional no funcionó y pues ahora pues que me dieron la oportunidad de verla en primer novelas caracol y luego en en el canal época claro que sí por aquí nos están preguntando que si cuando entrevistamos a los candidatos presidenciales para hablar sobre el proyecto de televisión imagínense esa pregunta no está muy difícil de poderse pues todo falta que en sus agendas toca programarlo con un mes de antelación no yo creo que lo único que nos puede dar entrevistas es el señor Rodolfo Hernández es el único que veo como que más activo en las redes sí puede que el señor Rodolfo Hernández nos conceda la entrevista pero yo pues no es por nada pero yo creo que él va a hablar sobre los proyectos que tiene en su en su sí en sus propuestas presidenciales pero pero yo creo que yo creo que él hablaría más de eso pero para tocar el tema de televisión yo creo que está un poco complicado o puede que yo esté equivocado no sé sí porque tiene que tener a su alrededor un equipo que le está asesorando referente a esos temas como le decía sí toca programarlo con un mes de antelación porque los compromisos se van programando y a veces se aplazan otros y eso es evidente porque yo he estado en este tipo de procesos y siempre a veces los encargados de programarlo ellos sigan prioridades y toca hacerlo y toca hacerlo en un mes de antelación pero ellos no le pueden decir que no a nosotros seguramente tengo la seguridad de eso no yo sé que no pero pero sí sería muy buena la idea de nosotros entrevistar a los cuatro candidatos porque pues Ingrid Betancourt con el debido respeto yo creo que Ingrid Betancourt digamos que no está figurando en las encuestas pero sí sería muy bueno que digamos que los cuatro candidatos como lo es Federico Gutiérrez este Rodolfo Hernández Gustavo Petro y Sergio Fajardo pues nos considera nos concediera una entrevista para este grupo para que para que nos hable sobre las propuestas de la televisión sí de los medios de comunicación en Colombia sería como muy buen ese tema ¿no? ¿no creen ustedes? A propósito Lurángel ¿qué información tienes tú que estás ligado a la campaña de Sergio? ¿se va a unir con Rodolfo siempre? ¿o eso quedó así? No yo creo que hay que esperar después del 8 de mayo para saber cómo va a quedar la candidatura de hecho había anunciado Igrid Betancourt que se declinaría su candidatura en caso de que Fajardo y Rodolfo Hernández ya tengan definido esa alianza en torno a eso entonces ya podría recomponerse como una especie de tercería fuerte sí el centro el centro la parte centro de de los candidatos efectivamente bueno creo que llegamos al fin entonces muchachos vamos a dar la última noticia que tiene que ver con el lanzamiento ya de esta nueva versión de este remake de la telenovela original del señor Fernando Gaitán producida en el 2006 que se llama Hasta que la plata nos separe que fue producida ahora recientemente para la cadena internacional Telemundo así como hicieron con la telenovela Café con Aroma de Mujer aquí está Hasta que la plata nos separe que va el próximo 10 de mayo lanzamiento en simultánea con la cadena Telemundo en los Estados Unidos 10 de mayo el estreno nueva versión que tendrá entre otros actores a los protagonistas Sebastián Martínez Carmen Villalobos también estará Gregorio Pernilla estará también vemos ahí a Lorna Cepeda a Marcela Benjumea esta señora siempre todos los proyectos de RCN aparece ¿Quién más estará allí? Julián Arango que también está por allí aunque por aquí no lo veo Dicen que Natalia Ramírez estaría dentro del elenco de hasta que la plata nos separe eso es lo que dicen en algunos en las redes Ahí está Fabián Ríos también en el fondo Bueno está aquí la que la que ya en tu voz estéreo Michelle no me acuerdo cómo es el apellido Rubiñar Rubiñar sí Fernando Arevalo no sé quién más está por aquí aquí está Ya me imaginé el papel ¿Qué va a hacer él? Oiga ese el que está ahí al lado de ahí ¿Ese no es Manuel Busquets? Ah no ¿Verdad que Manuel falleció? Falleció Pero se parece Un placer estar con ustedes Yo me despido Oiga aquí antes de irme Oiga ese nombrecito de ramenado parece comida Un placer estar con ustedes Muchas gracias por por esta invitación y pues hasta una próxima oportunidad pero sigan ahí que Jessy va a hablar sobre el estreno de este programa de Hasta que la Plata no se pare Saluditos Lurángel Muchas gracias Gracias Lurángel Igualmente Nos vemos Diez de la noche Once de la noche treinta y cinco minutos Gracias Lurángel Adelante usted con la información de el canal RC Sí El estreno de Hasta que la Plata no se pare ¿Ustedes creen necesaria esta nueva versión? Bueno habrá que ver si esta versión supera la original de dos mil seis Como siempre pasa en las segundas Voy a dar mi opinión Las segundas versiones siempre ha sido un total fracaso Bueno agradeciendo a Lurángel ¿No? Agradeciendo a Lurángel Él siempre se aparece en sorpresa Siempre se aparece en sorpresa Claro que sí Claro que sí ¿No? Y es un honor que tenerlo tenerlo aquí que sea parte de este grupo maravilloso como lo es Central Plus Claro que sí es un honor porque el tipo sabe y mucho la verdad que sí Bueno muchachos últimos cinco minuticos últimos cinco minuticos para cerrar porque nos pasamos ya de tiempo Sí Sí señor tres horas de emisión Sí estamos ya aquí bueno vamos con esta información y cerramos con una información de de telecomunicaciones Adelante Bueno Kike tiene la información de hasta que la Plata no se pare para entonces pasar al último tema y listo cerramos por el día de hoy Bien se centra en Alejandra McDonald y Rafael Méndez que vende de mundos opuestos y protagonista un romance poco conversional un accidente automovilístico marca su destino y a partir de ese día sus vidas no son las mismas el choque de grandes proporciones deja una deuda deuda millonaria y surge un contrato que los ata y los pone a prueba formándose una relación de amor y odio que crece cada día más una chispa se produce entre Alejandra y Rafael y las circunstancias cambian por arte de magia y él se ve agobiado por los celos de Vicky la pajarita y la deja atrás y deja desconsolada ante la frialdad de Luciano su prometido y el amante de la perfección femenina no supera la lesión y las cicatrices que le dejó el accidente la sed de venganza pone a prueba a los protagonistas eso es lo que tenga que ver sobre hasta que la plata no se pare versión dos mil veintidós que estará ya el próximo mes por la señal de RCN Televisión que es producida para no solo para este canal sino para el canal estadounidense Telemundo cabe aclarar este este mi querido Quique que se hace cuando decimos Telemundo nos estamos haciendo a la referencia al canal nacional porque es que mucho mucho muchas personas confunden la cadena Telemundo con Telemundo Internacional no es por Telemundo Internacional así como porque más de porque el día que hubo el estreno de Pasión de Guadalena 2 ¿se acuerda compañero ¿se acuerda? muchos muchos estaban estaban este estaban con esa con esa expectativa de que de que lo iban a ver por Telemundo Internacional y nosotros en ningún momento dijimos que Telemundo Internacional era en la cadena nacional de los Estados Unidos ¿sí? entonces pues además no se deben de preocupar porque la porque el estreno va a ser en simultáneo con el canal RCN de Colombia con la cadena Telemundo en los Estados Unidos oye y y dentro del elenco internacional está Alejandro Tomás que había trabajado en varias producciones mexicanas de Televisa si eso también bueno señores bueno tenemos también bueno listo Laura le tengo le tengo dos bueno dos informaciones aquí de rapidita antes ya de finalizar nuestra edición sabatina que es la siguiente a partir de mañana primero de primero de mayo si ya en contados veintiún minutos llegará la señal de ESPN Premium que será reemplazada por la cadena Fox Sports Premium en Argentina recordar de que este canal es para los argentinos así que para los amantes del fútbol mañana estarán con la imagen de ESPN Premium a qué se debe esto Quique Mojica rápidamente para cerrar bueno quiero contarles primero que todo que a propósito del tema de ESPN ya en Argentina ella se vio en Argentina dio luz verde a la función y es tiempo por el ingreso de Mediapro ya que Mediapro se quedó por Argentina el cual posiblemente cambia de nombre bueno la señal de Pac Fútbol del grupo Disney abandona la marca que identificó desde su nacimiento y adoptará el nuevo nombre las próximas semanas me parece pues le cuento de que en el ocaso del regreso del fútbol argentino tras la pandemia ya con Disney luego de la señal treinta y una dos mil veinte el logo deja de ser celeste y pasa hacia el rojo característico y ESPN y en las últimas horas se conoció que Foxport Premium está en su último me al aire ya que hoy final final no va más Foxport Premium ya no va más la señal se convertirá en ESPN Primo eso ya también de la fusión Fox Disney en manos Disney optó por conservar los derechos de fútbol argentino en consecuencia perdió los derechos de la con mejor libertadores en Argentina ya que debía optar entre uno u otro además de acuerdo con la información dice que Disney propuso ceder los derechos de la marca Foxport en la propuesta de ventas de mencionar señales al grupo Mediapro en una operación de venta que ya dio la aprobación definitiva pues entonces a partir del primero de mayo ya se va a llamar solo para Argentina y ESPN Primo sí señor ok bueno bueno y listo bueno pues ya para ya para finalizar nuestra nuestra edición una última antes del cierre pues señores y señores bueno pues les informo que una empresa de digamos de Colombia ya este año no seguirá con la señal de la red 2G en Colombia pues sí señores efectivamente claro desmontará la red 2G en Colombia para diciembre del año 2022 así que la información es la siguiente si usted cuenta con digamos o usted un amigo un familiar que tenga de los celulares que son de la internita de que son a blanco y negro pues avisaré que a partir del mes de diciembre como dice este Kike Mujica no va no va más ya hará el apagón el apagón de la 2G claro Colombia anunció que se viene avanzando por el proceso del desmonte de su red 2G que se espera culminar en diciembre de este año por eso quienes tengan celulares que proporcionan que funcionan únicamente en tecnología 2G deberían migrar a equipos que soporten las nuevas tecnologías 4G o 5G a partir de enero del año 2023 los teléfonos celulares que funcionan únicamente en tecnología 2G dejarán de estar soportados por la red de claro reiteramos nuestro compromiso para que los colombianos cuenten con la mejor calidad de su servicio por eso estamos realizando un proceso de modernización en nuestra red móvil que genera el desmonte de la red 2G para concentrar los esfuerzos en redes de última generación como la 4G y preparar la infraestructura para la llegada de la famosa 5G indicó Santiago Pardo el director corporativo de asuntos regulatorios de claro Colombia los celulares que solo funcionan con 2G no tienen acceso a internet sus montañas es en blanco y negro y en la parte superior de la pantalla no aparece lo que es el 2G y la 3G también se ha hecho un anuncio de que se enviará un mensaje de texto solo a los usuarios con teléfono 2G que migren a celulares compatibles con la tecnología 4G y superiores informaron a la empresa de telefonía y comunicaciones pues compañero lamentablemente yo hago parte de ese grupo lamentablemente pues tengo que migrar a ver como me hago yo a esta nueva tecnología porque mi teléfono es de 2G no le voy a negar yo soy un usuario 2G y pues ya prácticamente en el mes de diciembre pues ya como que actualizarse si más de uno me lo han dicho yo tengo la 3G tengo la 3G y vas enviando mensajes que actualice datos actualice datos que me iban a enviar una nueva SIM card de 4G y no me han enviado pues si bueno entonces bueno entonces tengo la noticia en cierre ya que no tuvimos información deportiva por la alargada de nuestro invitado porque sé que le gustó mucho a Luis Rangel que estuvo con nosotros en la parte del canal uno le voy a contar una noticia triste bueno recuerda usted que decían de que de que antes de las redes sociales le había dicho de que había muerto el representante de futbolistas como Hanna Mino Rayola el italiano papisito decía que se había muerto pero después desmitió y esta vez hoy si murió de verdad murió a los cincuenta y cuatro años el representante de futbolistas como Hanna el italiano Mino Rayola que viene de superar por problemas pulmonares es una noticia triste para lo que tenga que ver con los managers de fútbol ahora sí se decidió para siempre Rayola y sobre todo algunos de los que han sido representados él que sería uno de los uno de los futbolistas que pretende retrasarse a Mesa Cristiano Ronaldo como lo es elijan así que Alan se quedó sin representante se ha ido Rayola una pérdida para los que tenga que ver con los que representan a los futbolistas señores y señores 11 de la noche con 47 minutos en este punto y hora finalizamos una edición más de la hora central agradeciendo a todos los que estuvieron compartiendo en este en este en esta edición sabatina así que ya cerrando prácticamente el mes de abril ya mañana empieza el mes de mayo el mes de las madres sí entonces pues de todo esto pues hay que recibirlo con mucha alegría para el mes de las mamitas Quique Mojica a usted muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta edición de el programa la hora central bueno usted gracias por acompañarnos durante toda la emisión que he decidido me voy a hablar por el tema de nuestro invitado ya que le venía y si dos Luis Rangel nos ayudó sobre las opiniones sobre el tema del canal uno y lo que va a suceder en el futuro en el caso de los cinco años de plural comunicación en la televisión colombiana bueno y que pase ya finalizando ya se nos acabó abril prácticamente y se nos viene mayo y la pregunta que hacemos para los que aún tiene mamá que les regalaría eso se lo dejo a ustedes y me despido con la frase con que el caso cerrado termina a través de la voz de Ana María Apolo la doctora Ana María Apolo se acorte ande con cuidado edúquese lo más que pueda respete para que lo respete y que Dios nos ampare nos vemos el domingo con toda la información a través de la hora central y Rey antes de que te diga pues lo siento Barcelona no es campeón de ningún torneo ahora sí por Dios por Dios muchacho por Dios no lo digas por favor bueno que le vamos a hacer bueno Kike muchísimas gracias ahí por esa información bueno pues ya ya será para para la próxima temporada esta vez el Barcelona va a conseguir buenos resultados compañero y director Yesid gracias por haber estado en esta en este programa y gracias por permitirnos compartir este este espacio con ustedes muchísimas gracias no gracias a ustedes nuevamente por acompañarme aquí en esta en este reto esto es un reto que estamos haciendo desde octubre y previamente desde todo el 2021 2020 y también agradecer a los seguidores que han estado con nosotros a los 20 a los 15 que han estado con nosotros durante la transmisión que están conectados que confían en esta información no como otros por ahí que dicen ser foristas y terminan criticando la labor que hacemos la labor de investigación que hacemos tratamos de llevarle la información lo más fehaciente lo más relevante y sobre todo lo de mayor credibilidad aquí para compartirlos con todos ustedes antes de despedirme invitarlos nuevamente que participen en la convocatoria de Central Plus invitarlos también a que alcedan a nuestro blog que aparece allí debajo de la pantalla y desde luego invitarlos a que esperen el próximo formato de Central Plus que se llamará Central Plus Expedition ahí está para que lo tengan en cuenta muy pronto más información no siendo más me despido con ustedes y hasta el próximo fin de semana se les quiere muchas gracias compañero Yesid a todos los oyentes y seguidores para Gilbert Faye Baker para Jefferson Castro para José Villa para para Camilo Pérez para Fidel Flores para Jorge Anaya a todos a todos los que nos estuvieran acompañando en esta edición de este programa de Central Plus mil y mil mil gracias por estar con con nosotros y por supuesto gracias por compartir nuestra emisión recuerde que estamos en en las diferentes redes sociales nos pueden encontrar como Facebook Twitter e Instagram nos pueden encontrar como arroba Central Plus Co y para toda la información oficial verídica real nos pueden visitar la página www.centerplusco.blogspot.com así que la invitación es para que nos acompañe el próximo 8 de mayo día de las madres día de las madres será nuestra edición de la hora central mil y mil gracias despedimos el mes de abril y para la bienvenida al mes de mayo recuerde que les hablo con todos ustedes Drake Camacho soy contertulio de la hora central ya sabe que la edición el próximo domingo día de madres después de las 8 de la noche aquí en la hora central a todos ustedes mil gracias y que Dios los bendiga chao chao bienvenidos al nuevo central plus la fuente de información líder en Colombia sobre televisión radio cine y prensa escrita todas las novedades las entrevistas y la opinión están aquí central plus evolucionamos para darte más de lo que te gusta la fuente de información